El día de hoy El día de hoy nos acompaña el señor Dagoberto Pérez Oviedo quien tiene una vasta experiencia en este tema del manejo de las pólizas de riesgos y los tips que podemos utilizar para mejorar la gestión de la salud ocupacional en nuestros centros de trabajo. Bueno, desde 1996 hasta el día de hoy Don Dagoberto es el presidente y consultor de la empresa NASA consultor en seguridad y salud ocupacional además se dedica a la consultoría y capacitación en el tema de seguridad y salud ocupacional ha realizado estudios retrospectivos y prospectivos pólizas de riesgos del trabajo para diversas empresas en el contexto nacional ha efectuado también infinidad de trámites de reclamos financieros ante el INSS por errores de aplicación pensados de sinestralidad y aplicación incorrecta de recargos o descuentos tarifarios y hace mejor en administración del seguro de riesgos del trabajo en diferentes empresas en este momento del 99 al 2003 fue consultor del INSS en la gestión preventiva de riesgos laborales del 94 al 96 estuvo a cargo del departamento de salud ocupacional de Conducen del 90 al 94 estuvo en el departamento de envases comeca que se dedica a envases de ojalatería en su perfil académico en su perfil académico tenemos desde su primer proyecto de graduación allá en lo que fue el extinto colegio universitario de la Juela hoy Universidad Técnica Nacional su tesis se basó en la aplicación de la norma del seguro de riesgos del trabajo y la experiencia tarifaria de la póliza del trabajo en envases comeca y de ahí en adelante tanto en el bachillerato como en la licenciatura pues sus estudios o su trabajo final fue en esa temática lo cual es uno de los pocos colegas contados con la mano derecha que tienen esta sapiencia y vasta experiencia en el manejo de la póliza de riesgos del trabajo que es tan importante para la gestión de la prevención en los centros de trabajo y obviamente pues en la reducción del pago de la misma a través de los estudios y de la realidad y cómo podemos mejorar la gestión preventiva en nuestros centros de trabajo entonces estudio de salud ocupacional me hace enormemente presentarlo es un honor para el consejo de salud ocupacional contar con la presencia de don Dagoberto el día de hoy así que podríamos hablar mucho más de su currículum de lo que he hecho un pequeño extracto de él pero a partir de este momento los dos con don Dagoberto por ahí de las diez y cuarenta vamos a hacer una pausa de descanso de descanso con la compañera Alexa Palacios y también este vamos a dar un espacio de unas cinco preguntas de acuerdo a lo que nos indicó este don Dagoberto para luego continuar con el tema así que sin más por el momento los dejo a Don Dagoberto Pérez ok muy buenos muy buenos días a todos primero el agradecimiento para el consejo de salud ocupacional por la invitación para compartir el el tema con con todos ustedes de mi parte espero que que realmente sea de provecho y que ojalá ustedes puedan este al final de la de la presentación pues llevarse algunos algunos conocimientos algunos fundamentos importantes que nos ayude para el manejo la administración del seguro de riesgo del trabajo y y como usted que digo administración porque en realidad es un tema que de repente lo tenemos un poquito descuidado en las en las empresas y eso es parte de lo que vamos a tratar de de dilucidar agradezco y espero que me tengan la la paciencia del caso porque si pues el tiempo es un poquito extenso yo voy a tratar de resumir un poquito y y si pudiéramos tener un poquito antes para no cansarlos tanto pues en buena hora pero pero si no pues le tiramos hasta las 12 no hay no hay ningún inconveniente y por una cuestión de orden como decía doña Marjorie lo que lo que vamos a hacer es que en el después del descauso del descanso de pausas activas de repente hacemos una pequeña sesión de preguntas podemos atender unas 5 preguntas por ahí como para alterar un poquito la dinámica que no sea tan cansado para todos ustedes y al final de la presentación que yo espero que sea tipo 11 y media ya abrimos un espacio más grande para para preguntas y respuestas y pues lo que no se puede atender pues ahí ahí eventualmente quedamos a la orden y y ahí les les puede quedar el ahí el dato del del correo el teléfono y demás y sin algo les puedo colaborar pues con todo con todo gusto este después de la presentación pues ya arrancamos directamente con el con el tema y nada más ahí Marjorie o alguno de ustedes me confirma que efectivamente tengamos la la presentación si ok perfecto vamos a hablar sobre este tema que decía Marjorie y yo lo lo recalco es un tema que que de repente no le damos mucha atención verdad lo tenemos un poquito descuidado en las empresas de repente no le damos el seguimiento que corresponde y también es un tema que es financiero y y cuando nosotros hablamos de dinero y hablamos de finanzas en en la gerencia nos ponen nos ponen más atención este es un tema que tiene un impacto directo un impacto económico directo en la gestión de la empresa y ahora vamos a ir viendo específicamente por qué hacemos esas esas aseveraciones yo me he encontrado en 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 estos años de experiencia comentarios tan 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 sencillos como como de gente que dice reportemos los accidentes para eso pagamos póliza verdad me he encontrado con experiencias donde donde dueños de empresas han reportado accidentes graves en la póliza y después han sufrido recargos tarifarios significativos y de repente el accidente que reportaron grave ni siquiera fue un accidente de trabajo pero pero el dueño de la empresa lo hizo por por congraciarse con la familia del difunto entonces para que ustedes vean el nivel de errores que uno que uno se puede encontrar en la calle verdad y si uno se encuentra deficiencias de apreciación de parte de los de los dueños de las empresas o de parte de 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 los administradores con más razón también de parte de los trabajadores que también tienen ayuno completo de esta información y y a veces quieren darle un uso que tampoco es adecuado entonces es un tema que insisto es es relevante ok vamos a pasar y les voy a decir básicamente cuáles son los objetivos que pretendemos con esta presentación el primer objetivo es entender el fundamento legal del seguro de riesgo del trabajo vamos a ver los artículos del de la ley de riesgo del trabajo que están directamente relacionados asociados al al seguro de riesgo del trabajo verdad de dónde nace el seguro cuáles son los artículos que le dan fundamento a la a la norma del seguro de riesgo del trabajo que ya está la la edición dos mil veintidós publicada y que creo que Margin inclusive puede ahora facilitarse a ustedes o dejárselas ahí un link para que ustedes la puedan la puedan obtener este vamos a ver cuáles son los artículos que facultan al INIS para para administrar y manejar el seguro y también voy a considerar algunos otros artículos que no tienen relación directa con el seguro de riesgo del trabajo pero que sí tienen una relación indirecta y afectan el el movimiento o el desempeño del seguro de riesgo del trabajo un segundo objetivo básicamente es conocer los componentes del seguro y entender su relación ahora cuando hablemos del seguro vamos a manejar conceptos como actividad asegurada como tarifa inicial tarifa vigente monto asegurado tarifa aplicada prima correspondiente siniestralidad etcétera etcétera a entender claro la póliza de riesgo del trabajo el seguro de riesgo del trabajo es un seguro dinámico y se renueva todos los años ¿verdad? las pólizas tienen vigencia anual siempre van del primero del mes del año al último día del mes anterior del año siguiente todas son de vigencia anual y el seguro se renueva cada año y en esa renovación la tarifa que se aplica puede sufrir sufrir recargos o descuentos tarifarios vamos a ver que hay un tope para los descuentos y también hay un tope para los recargos ¿verdad? pero son son recargos que pueden ser muy muy significativos y después vamos a entender que el seguro de riesgo del trabajo tiene un impacto económico directo en la gestión de la empresa ¿verdad? al final inclusive vamos a ver un ejemplito ahí que monté para la presentación donde vamos a ver cómo se aplica un recargo a una póliza con un historial en realidad es real la información que consigna es real es de una de una empresa obviamente se protege el nombre de la empresa y todo lo demás pero pero estamos tomando un escenario real para que ustedes vean que hay un recargo tarifario pues eso financieramente va a afectar a la empresa aquí nada más comentar rápidamente este en el seguro no hay ganancias ¿verdad? en el seguro solo hay posibilidad de pérdida porque nosotros pagamos una prima para estar cubiertos ¿verdad? ahora bien ¿cuál es el objetivo que ustedes deben perseguir en sus organizaciones? que el seguro tenga la tarifa mínima posible con el descuento máximo posible porque esa técnicamente es la menor pérdida posible ¿verdad? si yo debiera pagar una tarifa de un 2% ahorita vamos a ampliar el concepto ¿verdad? si la tarifa mínima posible es un 2% y estamos pagando un 3% un 4% un 4.27% un 5.7% etcétera etcétera pues eso es una pérdida adicional ¿verdad? y yo he tenido experiencias de clientes que de repente tienen una tarifa inicial de 2.3% en un caso recuerdo ahorita de una empresa bastante grande y estaba pagando 6.18% entonces usted dice mire pero tenemos una pérdida adicional prácticamente de un 200% son 300% y en una empresa grande pues eso puede ser muchísimo muchísimo dinero entonces si hay un impacto financiero significativo ¿ok? voy a arrancar con el con el fundamento legal ¿verdad? y vamos a a iniciar con el artículo 193 del código de trabajo no voy a entrar aquí en la parte legal con los con los artículos que definen el concepto de accidente de trabajo que es el artículo 196 del código porque ese es un tema que se presta para mucha discusión aunque el seguro de riesgo del trabajo ahora lo vamos a ver funciona en términos de costos de accidentes y primas así de sencillo el primer artículo que quiero comentar con usted es el artículo 193 ¿verdad? y esto me interesa porque está nos aparece el concepto de intermediarios dice el patrón está obligado a asegurar a todos aun cuando se valga de la presencia de intermediarios ¿quién es el intermediario? el contratista ¿verdad? y el artículo 193 lo deja claro ¿qué quiere decir con esto? que básicamente nuestra obligación es verificar que haya una póliza que cubra el contratista o los trabajadores del contratista porque en su defecto si nosotros no garantizamos eso pues la el seguro funciona de una forma muy sencilla nosotros somos solidariamente responsables ¿verdad? entonces si ocurre un accidente con un contratista y no hay una póliza de parte del contratista que cubra ese trabajador por el principio de solidaridad entonces nosotros somos responsables del accidente y con este principio de solidaridad el INSS nos carga el accidente o el costo del accidente a la póliza de nosotros y nos lo carga como un caso no asegurado ¿qué implica un caso no asegurado? que nosotros debemos cancelar el costo total del caso por fuera de la póliza de riesgo del trabajo porque eventualmente hubo un incumplimiento ¿y en qué función de incumplimiento? pues que ese trabajador no estaba reportado en ninguna planilla y entonces se carga el caso como no asegurado entonces este es un tema que yo sé que ya la mayoría de las empresas ya lo tienen bien controlado a nivel nacional pero todavía uno observa muchas deficiencias con el manejo de los contratistas en las empresas el otro artículo que me interesa es el artículo 200 aquí este es todo un tema todo un tema el tema de los estudiantes o los practicantes ¿verdad? el artículo 200 es claro se consideran trabajadores los aprendices u otras personas que aún por su falta de pericia no perciban salario entonces aquí tenemos mucho conflicto ¿verdad? porque el criterio es para eso está la póliza estudiantil y el colegio y la universidad pagan una póliza estudiantil no esos seguros son voluntarios y cubren a los estudiantes ante un evento por ejemplo un accidente pero no un accidente laboral esos seguros no son de riesgos del trabajo entonces nosotros si recibimos practicantes debemos incluirlos en nuestra póliza de riesgos del trabajo para que estén debidamente cubiertos y yo me he encontrado en la calle con experiencias donde inclusive la gerencia le dice a uno pero Dagoberto bajo esa perspectiva prefiero no ser estudiantes yo creo que ese no es el objetivo ¿verdad? porque al fin y al cabo es parte de la responsabilidad social de la empresa y abrir la puerta a un estudiante pues siempre es importante y aparte de eso el costo del seguro tampoco es significativo ¿verdad? de repente reportar a un estudiante con es más inclusive ustedes pueden reportar con salario cero porque al fin y al cabo el sistema de links hace la actualización al salario mínimo de la actividad que ustedes reporten pero si el salario mínimo fuera 500 mil colones y yo pago una tarifa 2% se dice bueno 2% sobre 500 mil no es un costo significativo para una empresa ¿verdad? y ya con eso nos aseguramos la cobertura en caso de cualquier eventualidad el otro artículo es el 201 ¿verdad? que dice que el seguro es obligatorio universal y forzoso entendamos claramente los conceptos bajo esta premisa no existe un trabajador no asegurado ¿verdad? así de sencillo no es correcto decir ah mire pobrecito porque ya y es que él no lo tenían asegurado ¿verdad? y yo he visto muchas experiencias a través de los años donde de repente un trabajador tiene un accidente y entonces le dicen no vea usted no está asegurado ve a ver cómo lo resuelve o vaya y dígale a la caja del seguro que fue en otra actividad etcétera etcétera uno está pagando el seguro correspondiente pero en este país con función o en función de este artículo 201 todo trabajador está debidamente asegurado en riesgos del trabajo el otro artículo es el 204 ¿verdad? que establece que los riesgos del trabajo serán exclusivos ¿verdad? o asegurados exclusivamente por el INSS este esto pues técnicamente ya no es cierto porque técnicamente desde el 2011 se abrió el régimen de riesgos del trabajo pero a la fecha no hay ninguna aseguradora que quiera competir con el INSS específicamente en este en este régimen de riesgos del trabajo el otro artículo que tenemos es el artículo 205 ¿verdad? que aquí ya empiezan a acomodarse un poquito las variables ¿verdad? faculta el INSS para establecer las bases para la administración del seguro entonces ya desde este artículo vemos que el INSS técnicamente es el que el que define las bases de administración de este de este seguro de riesgos del trabajo el artículo 207 la vigencia del seguro inicia al ser pagada la prima ¿verdad? y se extiende hasta el día de expiración del seguro aquí nada más hacer una aclaración importante ¿verdad? cuando nosotros pagamos el seguro de riesgos del trabajo la norma nos permite a nosotros o nos da un periodo de gracia de 10 días ese periodo de gracia es para el pago pero no es un periodo de gracia de vigencia ¿verdad? si yo pagué el seguro de forma anual voy a hablar de año calendario aunque no conozco a la fecha ninguna póliza que vaya de año calendario porque ninguna empresa inicia operaciones el primero de enero este pero hablemos de año calendario si mi póliza va del primero de enero el 31 de diciembre yo pagué de forma anual pues entonces la cobertura se terminó el 31 de diciembre ¿verdad? se parte del principio de que el seguro se va a renovar automáticamente y en esa en ese pago de renovación el INSS me da 10 días hábiles de gracia pero si por alguna razón ustedes no pagaron al día hábil al día 10 hábil de periodo de gracia ¿verdad? técnicamente la póliza quedó sin cobertura en ese periodo y uno se encuentra muchos casos donde de repente simplemente la gente de contabilidad o de finanzas se le fue a hacer el pago y pagaron el día 15 y entonces pues si pagaron el día 15 desde el día 1 hasta el día 15 la póliza quedó técnicamente cancelada y no hay cobertura son cosas completamente diferentes la cobertura del seguro con la facilidad en el periodo de gracia para el pago correspondiente ¿verdad? para que no confundamos este es un tema que también es relevante cuando nosotros hablamos de contratistas ¿verdad? y yo lo que le digo a los clientes es que con los contratistas yo no puedo permitirles el periodo de gracia en el pago de la póliza ¿por qué? porque yo no tengo certeza de que el contratista vaya a cancelar ¿verdad? y se pueden dar muchas situaciones donde de repente el contratista va a terminar la obra en los primeros 5, 6, 7 días del mes y entonces de repente el contratista ya hace números y dice no, yo no voy a pagar la renovación porque ya estoy por terminar el proyecto y ustedes saben que en esta cuestión de los contratistas muchos funcionan en función de de proyectos si hay proyectos tengo gente si no hay proyectos no tengo gente y entonces de repente le hacen números a no pagar porque ya están próximos a terminar y al fin y al cabo si ocurre un accidente en esos primeros días del mes y el contratista no paga pues vuelvo al concepto que hablamos anteriormente nosotros somos solidariamente responsables entonces cuando hablamos de contratistas mi recomendación es que no permitamos el periodo de gracia para efectos de contratistas si la póliza venció el 30 de septiembre para el 1 de octubre ya ustedes deben tener el comprobante del pago de la póliza el sistema tarifario y las modalidades de pago las define el INSS de hecho la norma del seguro obligatorio de riesgo del trabajo pues tiene técnicamente su fundamento en este artículo entonces el 205 dice el INSS define las bases y el 208 dice que el INSS establece las modalidades de pago y el sistema tarifario esto pues le da una ventaja obviamente significativa al INSS porque tiene la facultad desde el punto de vista legal para administrar el régimen de riesgo del trabajo otro artículo que me interesa comentar con ustedes es el artículo 212 que establece que el seguro de riesgo del trabajo tiene que ser renovado para cada nuevo periodo y dice que las condiciones del contrato pueden variar según frecuencia y gravedad aquí hay dos cositas importantes que podemos que podemos comentar uno que el seguro se renueva para cada para cada periodo lo que les decía hace un ratito el seguro tiene vigencia anual y se renueva todos los años si mi polis va del primero de octubre al 30 de septiembre pues entonces para el primero de octubre de cada año tenemos renovación del seguro ustedes pueden pagar de forma lo vamos a ver más adelante pueden pagar de forma anual semestral trimestral y ahora también se incluyó la forma de pago mensual ahora lo vamos a ver un poquito ¿verdad? este pero la vigencia del seguro es anual y se renueva entonces en este caso que puse de ejemplo cada cada primero de octubre dice que puede renovar en función de frecuencia y gravedad esto técnicamente no es correcto porque el seguro de riesgo del trabajo no se ve afectado por la frecuencia de los accidentes ¿verdad? se ve afectado por la gravedad de los accidentes y entendamos gravedad en función del costo del accidente ¿verdad? este yo puedo tener 10 accidentes en la empresa que me cuestan mil colones pero de repente puedo tener un accidente que me cuesta dos mil colones entonces la posibilidad de afectación por ese accidente caro es mucho mayor que los otros 10 accidentes menores entonces la frecuencia en realidad pues no no se considera lo que se considera es gravedad y en función de costos ni siquiera en función de días ¿verdad? porque eso no está contemplado en la en la fórmula que se utiliza para hacer el estudio de sinestralidad o el estudio de de experiencia el otro articulito es el 213 ¿verdad? que establece la cobertura extraterritorial ¿verdad? este que aquí siempre siempre hay hay un poquito de conflicto ¿verdad? y sobre todo con con los trabajadores ¿verdad? porque cuando cuando un trabajador sale del país por una cuestión laboral a veces creemos que que todo lo que le pase afuera está cubierto en el régimen de riesgos del trabajo y es bueno que ustedes le aclaren esa esa información a los colaboradores ¿verdad? la cobertura que me da el régimen de riesgos del trabajo fuera del país es exactamente la cobertura que me da el régimen de riesgos del trabajo dentro del país ¿verdad? y ahí entramos otra vez con el tema ese del artículo 196 que dice que el accidente es aquel que ocurre como consecuencia del trabajo que ejecuta durante el tiempo que permanece bajo dirección y dependencia del patrono y que reduce la capacidad para el trabajo ahora los tres elementos básicos del concepto de accidente laboral ¿verdad? pero entonces de repente de repente un colaborador que lo mandamos a un curso fuera del país o alguna actividad similar ¿verdad? pues entonces de repente se va a conocer la ciudad y lo atropella un vehículo y entonces como me atropelló allá afuera del país y si andaba trabajando entonces este ese accidente está cubierto en el régimen de riesgos del trabajo eso técnicamente no es así la lesión que ocurra allá tiene que ser bajo el mismo principio ¿verdad? si usted anda conociendo la ciudad no anda trabajando son facilidades que técnicamente pues usted va a tener y va a aprovechar y es perfectamente entendible pero si terminó el curso y usted llegó a su hotel ya ahí terminó la cobertura en riesgos del trabajo ¿verdad? eso es como que yo llegue a mi casa hoy después de trabajar en la empresa y después quiera salir a comer a un restaurante o quiera ir a algún lugar a tomarme una bebida por ahí ¿verdad? pero ya eso no es parte del trabajo que yo ejecuto entonces ahí hay un poquito de confusión ¿verdad? y después la norma si nos indica ahí que a la hora de hacer el aviso de accidente pues hay que hacer un poquito de información hay que aclarar la información del motivo del viaje y adjuntar alguna información importante ¿verdad? importante tener claro que digamos este seguro o la cobertura extraterritorial funciona por reintegro ¿verdad? entonces el trabajador accidentado tiene que buscar la atención médica ya y después tiene que traerse las facturas oficiales ¿verdad? que comprueben el pago del servicio tiene que traerse una epicrisis del centro médico ¿verdad? donde dice mire a Goberto ingresó al hospital a las 2 de la tarde ¿verdad? porque andaba en un curso y le pasó algo se cayó de las gradas del hotel este entonces la epicrisis es también para que el INSS pueda corroborar si técnicamente se enmarca la lesión dentro del principio de cobertura del régimen de riesgos del trabajo entonces se hace el trámite respectivo y el INSS reconoce ¿verdad? puede ser la totalidad o puede ser parte del monto en el cual se incurrió para la atención del caso porque si el costo es excesivo y se sale de las tablas que tiene el INSS definidas pues entonces ahí se puede perder un poco de dinero digamoslo así pero esa es la modalidad que está establecida en la norma del seguro de riesgo del trabajo después tengo el artículo 214 ¿verdad? que establece el pago el plazo de los ocho días para denunciar un accidente y la obligación de reportar la planilla y este es otro tema que que también es es relevante ¿verdad? y primero ustedes pueden reportar un caso después de los ocho días ¿verdad? eso no es no es ningún problema y no van a perder la cobertura simple y sencillamente que si usted reporta un caso después de los ocho días hábiles el caso queda como extemporáneo ¿verdad? y el caso al quedar extemporáneo se carga como un caso no no asegurado ¿verdad? porque hubo un incumplimiento en el plazo de presentación y lo que decía ¿qué significa un caso no asegurado? pues lo que significa es que el caso se tiene que cancelar en su totalidad por fuera del pago de la póliza entonces si mi empresa paga por concepto de póliza paga 20 o paga 50 o paga 100 millones al año pues el costo de ese accidente me va a llegar como un adicional ¿verdad? entonces yo he reconocido casos con costos significativos ¿verdad? que se cargaron como casos casos no asegurados y pues las empresas están ahí o han tenido que asumir esa pérdida económica adicional muy importante y probablemente ya ustedes lo tienen claro y lo manejan ¿verdad? la gente tiene que tener claro y ustedes dentro de sus políticas tienen que tener claramente establecido ¿verdad? la obligación de reportar el accidente de manera inmediata esto para que ustedes puedan hacer la investigación correspondiente y si efectivamente el caso califica como un accidente de trabajo ¿verdad? este hacer la denuncia correspondiente pero también una de las empresas se encuentra muchos casos del trabajador que llega y plantea mire es que hace dos semanas me pasó tal cosa mire es que el mes pasado me pasó tal cosa mire es que yo desde tal mes vengo con este problema o me golpeé y después de ahí vengo con este problema etcétera 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 de repente pues simplemente es por ignorancia ¿verdad? pero ustedes si tienen que que procurar manejar este 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 concepto ¿verdad? o que la gente por lo menos maneje la información y esté clara con la obligación de de reportar posteriormente tenemos el artículo 215 del código ¿verdad? que habla de del del recargo del 50% en la prima del seguro cuando se detectan incumplimientos yo particularmente en todos mis años de experiencia aún no he conocido un caso donde el INSS haya aplicado este recargo el 50% la norma del seguro incluso tiene tiene todo un apartado que explica la metodología para aplicar el recargo este les digo yo no tengo experiencias no siento que sea una un objetivo del INSS recargar primas por incumplimientos ¿verdad? normalmente pues hay hay mucho más disposición de parte del INSS para que se se adopten las medidas correctivas que que el simple hecho no siento que ese no es no es el objetivo este pero sí sí existe ¿verdad? y es importante que ustedes lo tengan ahí ahí mapeado entonces cuando hay una recomendación de parte de una autoridad competente pues que se le dé el el seguimiento respectivo después tenemos el 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 artículo 216 ya con este termino un poquito la la parte legal dice que el seguro cubre a todos los trabajadores que se indican en la solicitud del seguro ¿verdad? porque esto es muy importante no existe póliza sin planilla ¿verdad? si yo voy a sacar una póliza de riesgo del trabajo pues tengo que indicarle al INSS cuáles son los trabajadores que están que están cubiertos o que van o que yo quiero cubrir en esa póliza ¿verdad? porque no existe póliza sin planilla entonces los que se indican en la solicitud del seguro ¿verdad? o los que se incluyan en la planilla presentada antes de que ocurra el riesgo antes de que ocurra el accidente aquí hay un hay un tema que sí sí es de conflicto ¿verdad? y se da sobre todo cuando nosotros hacemos contrataciones hacemos contrataciones en los últimos días del mes nosotros nosotros no cerramos planillas del primero al 30 o del primero al 31 ¿verdad? o sea ninguna empresa cierra planillas en un mes calendario normalmente las planillas en las empresas se van cerrando el día 26 el día 27 el día 28 del mes ¿verdad? este y entonces nosotros reportamos la cantidad de trabajadores que estaban hasta el día 26 o hasta el día 27 que nosotros hicimos el corte de planilla entonces si mi planilla cortó el 27 de septiembre y yo contraté un viejo el 28 de septiembre ¿verdad? ese trabajador no se incluyó en la planilla de septiembre entonces si antes o hasta antes de que se presente la planilla de octubre que sería la primera planilla donde ese trabajador va a aparecer si antes de esa primera planilla ese trabajador sufre un accidente ¿verdad? entonces no está asegurado o sea no está asegurado ¿por qué? porque este artículo dice los que se incluyan en las planillas presentadas antes de que ocurra el crédito entonces y aquí de repente algunos de ustedes si manejan algunos conceptos ya están pensando en el beneficio de colectividad ¿verdad? el beneficio de colectividad es el beneficio que no lo incluí aquí en la presentación pero es un beneficio que nos exime de la inclusión provisional de trabajadores ¿verdad? ustedes saben que el seguro establece que todo trabajador que se incorpore al trabajo de una empresa tiene que ser reportado con antelación ¿verdad? a su ingreso tiene que ser reportado al Instituto Nacional de Seguros y eso lo hacemos mediante la inclusión provisional de trabajadores inclusión provisional porque la definitiva va a ser cuando ya aparezca el viejo con una planilla pero la inclusión provisional se hace con ese formato en algunas empresas ¿verdad? que son clientes ya de confianza técnicamente el INSS les da el beneficio de colectividad y nos exime de hacer ese trámite entonces ya nosotros no tenemos que estar reportando a los colaboradores que ingresan y hay mucha confusión en las empresas con este tema el beneficio de colectividad no me salva de este incumplimiento porque este artículo es claro dice los que se incluyan en las planillas entonces voy a la parte práctica normalmente uno le recomienda a los patronos ¿verdad? o a las áreas de recursos humanos que procuren que hagan el esfuerzo por no por no por no contratar después del cierre de planillas entonces si mi planilla cerró el 27 de septiembre espérense el 1 de octubre para hacer las contrataciones ¿verdad? este porque eventualmente ustedes podrían tener tener un caso no asegurado ¿verdad? si este colaborador no se fue en la planilla de septiembre y tuvo un accidente antes de que de que aparezca en la primera planilla que sería la planilla de octubre que se presenta los primeros días de noviembre entonces tenemos ahí un mes casi casi que un mes y medio de riesgo ¿verdad? donde ese muchacho no técnicamente no va a estar debidamente asegurado insisto el trabajador no pierde el derecho ¿verdad? simplemente tenemos un patrono que incumplió con una con una disposición entonces es una recomendación que también es importante que ustedes la tengan ahí mapeada y lo trabajen al interno de de sus organizaciones entonces ahí ya tenemos el 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 primer el primer tema cubierto el primer objetivo que es la parte la parte legal ¿verdad? vean que son artículos en realidad pues pues muy sencillitos todos estos artículos son artículos del código de trabajo ¿verdad? y entonces ahí podemos entender un poquito los conceptos básicos y el fundamento que da origen al seguro y el fundamento que faculta el INSS para administrar el seguro para definir las normas de aseguramiento etcétera etcétera de hecho el INSS tiene la obligación de publicar las normas de aseguramiento ¿verdad? porque también se establece un artículo de la ley de riesgo y les decía que ahora pues recién se publicó la edición 2022 ¿verdad? y donde donde tiene algunas bueno ya de 2021 venían algunas variaciones ahí tal vez un poquito importantes como como el seguro que se abrió ahora para la educación dual la formación dual para que no existía y ahora también se incluyó la forma de pago mensual que ahorita lo vamos a lo vamos a ampliar un poquito entonces son así como que los artículos más relevantes que tienen alguna alguna influencia directa sobre sobre el seguro de riesgo del del trabajo vamos ahora a hablar sobre el el concepto del seguro ¿verdad? ¿qué es el seguro de riesgo del trabajo? la misma norma lo define como un instrumento de seguridad social y esto es importante es un régimen de seguridad social y al ser un régimen de seguridad social priva sobre cualquier otro régimen voluntario u obligatorio porque al fin y al cabo es un régimen de seguridad social y tiene primacía dice que tiene por objeto garantizar el otorgamiento de todas las prestaciones sean prestaciones en dinero sean prestaciones médicos sanitarias sean prestaciones de rehabilitación etcétera etcétera a los trabajadores que sufren un riesgo de trabajo aquí volvemos un poquito al concepto de riesgo de trabajo que tiene la ley de riesgos o el código de trabajo ¿verdad? debemos entender cuando se habla de riesgos del trabajo debemos entender los accidentes y enfermedades que ocurren por o como consecuencia del trabajo que se ejecuta hay una cuestión de sesgo en la aplicación del concepto porque el riesgo es una cosa y el accidente es otra pero bueno cuando leemos el código de trabajo tenemos que entender cuando nos habla específicamente de riesgos accidentes y enfermedades de trabajo entonces es un régimen de seguridad social que tiene ese objetivo para garantizar las prestaciones para todos los trabajadores de este país insisto para todos porque el seguro es obligatorio universal y por solo este seguro le permite al patrono por el pago de una prima garantizar la protección de sus trabajadores este o los trabajadores que están bajo su responsabilidad aquí tal vez un comentario muy rápido y muy sencillo porque también hay un articulillo que yo no lo metí ahí pero hay un articulillo donde dice que con el pago de la prima se subroga el patrono de la responsabilidad ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? cuando nosotros pagamos la prima correspondiente en la póliza de riesgo del trabajo pues técnicamente la relación pasa a ser trabajador instituto o sea técnicamente aunque yo soy el que paga el seguro pues técnicamente me sacan del esquema la relación pasa a ser directamente trabajador instituto nacional de seguros y si ustedes lo ven nosotros tenemos muy poca posibilidad de actuación después de que reportamos el accidente porque básicamente nos limitan a decir si el trabajador ocupa una reapertura pues se emita la reapertura pero ya nosotros no tenemos mayores influencias ni tenemos capacidad de actuación sobre la o capacidad de acción sobre la actuación del INSS ¿verdad? porque inclusive ven que ahora está hasta una epicrisis si yo quiero la epicrisis de un caso tiene que solicitarle al trabajador hace algunos años inclusive nos permitían a nosotros pedir la epicrisis de un caso a través del médico de empresa y ahora ni eso podemos hacer ¿verdad? y también es importante porque a veces el trabajador cree que es que la empresa no le quiere ayudar ¿verdad? y esto esto no es correcto a veces hay que explicarle al trabajador mire una vez que yo reporto el accidente la relación pasa a ser INSS trabajador ¿verdad? la actuación de la empresa es mínima también hay otras percepciones que tiene la gente ¿verdad? de que la gente cree que hay pólizas que son mejores que otras no ese concepto es totalmente equivocado el régimen de riesgo del trabajo es solamente uno y tiene exactamente las mismas coberturas para todos los trabajadores de este país la única diferencia que existe ¿verdad? es de cuánto gana Adagoberto y cuánto gana Pedro ¿verdad? si a Adagoberto se le reporta un salario de 100 colones al mes y a Pedro se le reporta un salario de 200 colones al mes y pues si a Adagoberto le van a dar le van a pagar un día de incapacidad le pagan sobre los 100 colones que le reportan de salario y si a Pedro le van a pagar un día de incapacidad pues a Pedro le pagan sobre los 200 colones que le reportan en salario ¿verdad? igual en caso de una indemnización ¿verdad? también es hasta feo decirlo pero si me corresponde una indemnización la indemnización se fija sobre el salario que se reporta ¿verdad? entonces de repente el dedo de Adagoberto pues técnicamente vale la mitad que el dedo de Pedro ¿verdad? que hacemos la misma función y demás porque se paga con base en el salario entonces no hay pólizas mejores que otras y yo me he encontrado en el camino pues empresas que de repente tienen dos pólizas porque en algún momento sacaron una póliza adicional para una actividad específica ¿verdad? si ustedes revisan inclusive la norma de riesgo del trabajo ya esta parte si se regula ahora ya hace algunos años se viene regulando y técnicamente ya no debe existir una actividad asegurada con dos con dos seguros con dos pólizas ¿verdad? solo se permite una póliza por actividad por tomador del seguro por patrón ¿verdad? sin embargo todavía uno se encuentra en el país algunas empresas que tienen que tienen dos pólizas y hasta más pólizas ¿verdad? si ese es el caso el INSS permite unificar las pólizas ¿verdad? que hay una cuestión de administración que yo particularmente no recomiendo y siempre digo a los clientes si usted tiene dos pólizas porque así están desde hace muchos años mantengan las dos pólizas hay por una cuestión de de algunos tips pero no voy a comentarlos aquí porque me pueden censurar del INSS también pero son condiciones que uno se puede encontrar ¿verdad? pero la norma dice que no se permiten dos pólizas para una misma actividad de un mismo de un mismo patrón ¿verdad? entonces eso en cuanto a en cuanto a concepto del seguro después vamos a hablar un poquito de los de los tres principios que rigen el seguro de riesgo del trabajo ¿verdad? el primer principio es de equidad ¿verdad? dice el seguro es equitativo pues se cobra de acuerdo al riesgo al que se expone el patrono y eso es total y absolutamente cierto este existe un manual de tarifas ¿verdad? si yo hoy voy a montar un taller de precisión ¿verdad? y entonces voy al INSS y le digo miren necesito un seguro ya tengo factura electrónica ya llevo los documentos de Hacienda para comprobar este quiero poner un taller de precisión y voy a tener a Pedro Juan y Miguel trabajando conmigo y con estos salarios entonces el INSS se va al manual y busca la actividad asegurada correspondiente con la que yo estoy indicando y entonces me va a asignar una tarifa de acuerdo a esa actividad si ustedes toman el manual de tarifas ¿verdad? en su última versión ustedes van a ver que hay tarifas que son muy bajas tarifas para actividades de consultoría o administrativas que van desde 0.6% hasta tarifas ¿verdad? muy significativas ¿verdad? por ejemplo la parte de pesca que es que es es fuertísima ¿verdad? son tarifas del 8% ¿verdad? es un sector que desde el punto de vista tarifario se le se le castiga bastante ¿verdad? se supone que la experiencia del sector también es también es negativa ¿verdad? entonces de repente me dicen mire para el taller de precisión que usted quiere montar la tarifa que le corresponde es esta este este punto que estoy comentando que no viene con la filmina pero voy a aprovechar para hacer el comentario ¿verdad? cuando ustedes revisen o se han revisado la información de la póliza de riesgo del trabajo de sus representadas de sus empresas verifiquen cuál es la actividad asegurada porque yo me he encontrado con algunos clientes que tienen actividades aseguradas técnicamente actividades de más riesgo que la actividad que realmente desempeña la compañía por una situación X que se pudo haber dado en algún momento desde una mala digamos acomodo de parte del funcionario donde no acomodó la actividad específica o porque de repente al principio la persona que fue a tramitar el seguro no especificó en actividad etcétera etcétera podría darse el caso de que tengamos una póliza como una actividad asegurada de un riesgo mayor a la actividad que efectivamente estamos desarrollando y entonces eso nos va a limitar porque vamos a tener una tarifa mínima más alta que la que podríamos tener y vuelvo al principio que decíamos hace un rato el objetivo tiene que ser la menor pérdida posible porque en el seguro no hay ganancias el simple hecho de pagar para asegurarme la cobertura ya eso implica una erogación ya implica un pago ya implica una pérdida económica para la empresa entonces ahí podemos podemos revisar el seguro solidario dice con la contribución de todos se pagan los importunios de todos los trabajadores este principio de solidaridad es el que se aplica decíamos para el caso de los contratistas si tenemos un contratista que no estaba debidamente asegurado y ustedes no verificaron esa condición y permitieron el ingreso del contratista y el contratista se accidenta pues entonces el INSS simplemente dice bueno ¿para quién trabajaba Goberto? ah mire para los patitos ese era el contratista y los patitos tiene póliza de riesgo del trabajo no ah bueno ¿a quién trabajaba los patitos ese ah? ah mire aquí a la empresa fresa dorada ah y fresa dorada tiene póliza sí ok ¿quién es el que se está beneficiando con el trabajo? ¿quién es el que solicita el trabajo? fresa dorada entonces el INSS dice ok entonces fresa dorada es solidariamente responsable porque acuérdense que con función o en base a aquel artículo que vimos al principio tenía la obligación de asegurar a todos sus trabajadores ¿verdad? y yo aquí ¿verdad? con la parte de contratistas y yo sé que la mayoría de ustedes ya lo tienen bien controlado este tema pero yo me he encontrado con experiencias bien complicadas ¿verdad? bien bien complicadas es más hace unos años empecé como cliente que en el 2002 por una cuestión de ética profesional pues yo también les ayudé y los orienté un poquito en cuanto al manejo del caso y el contacto con el INSS y todo lo demás para no cansarlos con el cuento el caso pues por supuesto que se le cargó a esta empresa X como un caso no asegurado ¿verdad? y siguen llegando cobros de ese accidente del 2002 o sea el INSS sigue haciendo erogaciones por ese accidente y hace dos años nos llegó un cobro de 17 millones de colones y uno dice ¿pero por qué el INSS nos cobra a nosotros 17 millones por un accidente que ocurrió en el 2002? este entonces ya nos fuimos a averiguar y sí fue que efectivamente recientemente le habían hecho una cirugía muy muy complicada ¿verdad? para tratar de mejorar el manejo del dolor por parte del muchacho y entonces el INSS dice bueno ahí sí yo incurrí en este gasto y es un caso no asegurado y entonces se lo tengo que cobrar el patrono y entonces siguen llegando cobros y les comento de un accidente del 2002 porque el trabajador tiene cobertura permanente en el seguro ¿verdad? entonces han sido casos bien complicados o un caso de una empresa que también contrató a un señor para que le le cortaron un árbol y pues era una función técnicamente muy rápida ¿verdad? y el señor un señor llegó y se subió y cuando apenas se iba a acomodar arriba para cortar el árbol el árbol se quebró porque estaba muy dañado y el señor falleció ¿verdad? entonces situaciones como esas dicen que fácilmente se hubiesen manejado ¿verdad? y era simplemente exigir la póliza y si no hay póliza pues se hace un contrato de trabajo y ya con ese contrato de trabajo el contratista va y puede gestionar la póliza correspondiente y es un seguro que pues va a ser va a ser muy sencillo ¿verdad? y muy barato ¿verdad? porque esto es lo otro a veces a veces el contratista cuando no sabe dice el seguro es muy caro la póliza es muy cara no, no el seguro es barato dejemos esa idea o dejemos de lado esa idea pero bueno ese principio de solidaridad también es importante y el otro principio es el principio de suficiencia ¿verdad? este esto básicamente lo que quiere decir es que el régimen tiene que ser suficiente para cubrir todos los infortunios laborales que ocurren en el país ¿verdad? que según la última estadística que tiene el links por ahí disponible eran 124 mil accidentes al año ¿verdad? que son cifras que siguen que siguen alarmando o sea pensar que en este país nosotros tengamos 124 mil accidentes reportados en el régimen de riesgos del trabajo ¿verdad? porque hay muchos accidentes que pues no llegan al régimen y hay muchas actividades que tienen o están subaseguradas o no están aseguradas y no llegan al régimen de riesgos del trabajo pero cuando uno dice ¿verdad? ¿y cuántas personas le caen en el estadio nacional? y entonces ¿dónde meto yo 124 mil personas? es un montonón ¿verdad? y yo me acuerdo que desde los tiempos de estudiante hace muchos años y uno hablaba de 115 mil accidentes por año y entonces usted dice pero en aquellos años hablábamos de 115 mil y ahora hablamos de 124 mil y uno entiende que todas las empresas hemos mejorado muchísimo en la parte de gestión preventiva entonces ¿verdad? pues los números siguen siendo preocupantes y alarmantes ok esos son los principios que rigen el régimen de riesgos del trabajo esta parte teórica de repente no sea muy cansada pero al final vamos a aplicar un poquito esos conceptos en un ejercicio que tenemos ahí al final ahora vamos a hablar de la temporalidad de las pólizas ¿verdad? que es otro tema también importante nosotros en la parte práctica ahorita como parte de esta presentación nos vamos a a enfocar en las pólizas permanentes no voy a hablar hoy específicamente de las pólizas temporales o de periodo corto este porque sería pues un tema que prácticamente para otra presentación ¿verdad? y más si nos metemos en RT construcción de periodo corto que tiene ahí varias aristas que se pueden manejar pero bueno tenemos primero las pólizas permanentes ¿verdad? que como dice la norma son pólizas suscritas para currir actividades que tienen duración igual o superior a un año o indefinidas ¿verdad? entonces si la duración es menor a un año tiene que sacarse un seguro temporal o un seguro de periodo corto si la duración es superior a un año o simplemente indefinida es una póliza permanente ¿verdad? y las otras pólizas son pólizas de periodo corto ¿verdad? que son de carácter temporal ¿verdad? el concepto de periodo corto es el concepto que establece la norma en la parte práctica manejamos más el concepto de pólizas temporales temporales o de periodo corto ¿por qué? porque tienen específicamente este una tienen específicamente una duración definida ¿verdad? empezamos en tal fecha y terminamos en tal fecha entonces son pólizas de carácter temporal que tienen inicio y fin en fecha conocida y siempre son menores a un año estas pólizas se pagan igual por adelantado y en un solo tracto hago la observación todas las pólizas se pagan por adelantado igual las permanentes lo que pasa que en las permanentes nosotros podemos fraccionar la forma de pago que ahora también lo vamos lo vamos a ver un poquito este pero en este caso de las pólizas de periodo corto se pagan por adelantado y en un solo tracto y son pólizas que no tienen proceso de liquidación ¿verdad? son primas totalmente de vengadas ¿qué quiere decir esto? que si yo voy a hacer saco una póliza de periodo corto ¿verdad? y el INSS me dice miren esta póliza usted paga 250 mil colones entonces los los infortunios o los eventos que ocurran en esa actividad que yo aseguré por ese periodo van a estar totalmente cubiertos y si hubieran accidentes muy costosos el INSS tiene que asumir esas pérdidas porque porque eso es prima un solo tracto de prima yo no voy a pagar nunca más de los 250 mil colones pero si yo no gasté ni un solo centavo porque no reporté ningún trabajador accidentado tampoco tengo derecho a recuperar ni un solo colón ¿verdad? ahí es donde se aplica también el principio de solidaridad entonces con el sobrante de uno pues cubrimos el faltante de otros entonces las pólizas de periodo corto si tienen esas dos características se pagan en un solo tracto por adelantado este y son primas totalmente devengadas ¿verdad? y no hay proceso de liquidación que más adelantito vamos a ver este concepto del proceso de del proceso de liquidación ¿verdad? entonces nosotros como parte de esta presentación nos vamos a enfocar en el en las pólizas permanentes ¿verdad? igual ustedes en la norma del seguro y riesgo del trabajo pueden revisarse toda la información sobre las pólizas de periodo de periodo corto ¿ok? ahora vamos a hablar un poquito sobre las modalidades de aseguramiento y esto básicamente como para que ustedes tengan el el concepto ¿verdad? este hay diferentes tipos de pólizas ¿verdad? nosotros nos vamos a enfocar al fin y al cabo en dos pero pero hay diferentes modalidades de pólizas y esto pues básicamente como para para conocimiento general ¿verdad? este primero tenemos la póliza de RT adolescente esta es una póliza permanente esa P que pusimos ahí en entre paréntesis es una póliza permanente y es una póliza especial para trabajadores independientes de 15 a 18 años trabajadores independientes o sea son seguros que solo cubren a un trabajador y es una póliza permanente y se rige por todas las modalidades de la póliza permanente lo único es que para efectos del estudio de experiencia pues si se hace una consideración ahí este en cuanto a en cuanto a la fórmula pero tiene el mismo principio que las pólizas RT general pero entonces esta es una póliza que en realidad es muy puntual para trabajadores de 15 a 18 años trabajadores independientes después tenemos RT agrícola ¿verdad? RT agrícola es una póliza también permanente ¿verdad? pero tiene un enfoque muy particular y básicamente es para micro o pequeños empresarios o pueden ser personas físicas o jurídicas pero que aseguran hasta un máximo de 10 trabajadores ¿verdad? es una modalidad un poquito especial en función de que de que es para para negocios o empresas pues pequeñitas de máximo 10 trabajadores y bueno ¿y qué pasaría? entonces yo tengo una empresa agrícola y tengo 15 viejos pues entonces saco una RT general ¿verdad? con actividad agrícola como actividad asegurada pero esta es una póliza que tiene esa esa característica ¿verdad? para para negocios o empresas físicas o jurídicas pero pequeñitas después tenemos RT construcción ¿verdad? que este es este es todo un tema la póliza de la póliza de construcción RT construcción que son las pólizas de temporales específicamente para actividades de construcción son pólizas que que aseguran a los trabajadores que desarrollan actividades de construcción en la propiedad del tomador del seguro el tomador del seguro o el patrono en este caso ¿verdad? y son son pólizas temporales de periodo corto y esta sí pues ahí requiere todo un proceso para para la tramitación que que incluye inclusiones del proyecto declaraciones del proyecto de subcontratos y demás si los si los aplicaran pero es una póliza este temporal después tenemos RT cosechas ¿verdad? que son son pólizas temporales ¿verdad? y y a diferencia de la póliza RT agrícola RT cosechas es para actividades de cosechas por eso es temporal ¿verdad? entonces viene la la siembra la recogida del melón ¿verdad? entonces de tal fecha a tal fecha se va a estar en esta actividad y entonces sacamos una póliza temporal bajo esa modalidad de cosechas ¿verdad? igual recuerdo les recuerdo que las pólizas temporales son son prima totalmente de vengada ¿verdad? entonces este ahí no hay proceso de liquidación después tenemos RT especial formación técnica dual ¿verdad? esto viene a reforzar un poquito más el concepto aquel que hablábamos al principio de las de las pólizas estudiantiles ¿verdad? que es todo un tema y hay mucha discusión es más inclusive les comento del tema de estas pólizas estudiantiles en el 2000 en el 2000 y algo hace un montón de tiempo en el 2012 hace ya 10 años ¿verdad? nosotros hicimos una consulta específicamente al departamento de riesgo del trabajo es más y me voy a tomar la atribución de leerles la respuesta ¿verdad? insisto para aclarar ¿verdad? dicen atención de su consulta respecto al tratamiento y esto es una respuesta de la dirección de seguros solidarios ¿verdad? que se dice respecto al tratamiento que se debe a los practicantes de colegios técnicos u otros se indica como bien señala en su correo que el artículo 200 del código de trabajo le brinda la categoría de trabajadores a los aprendices o personas semejantes de forma tal que en apego a lo establecido en los artículos 193, 200 y 201 que los vimos al principio el patrón no tiene la obligación de asegurar a sus trabajadores y realizar el reporte en las planillas que debe presentar al instituto dice ciertamente existen otros seguros que voluntariamente pueden tomar los interesados para cubrir accidentes y o enfermedades pero estos no sustituyen al seguro de riesgo del trabajo entonces al buen entendedor pocas palabras el correo cierro así las cosas nuestra recomendación que lo dice la dirección de seguros solidarios es que a los practicantes se les incluyen las planillas de riesgo del trabajo en acatamiento restablecido y como protección de las finanzas de la empresa y ojo porque el mismo INSS me dice como protección de las finanzas de la empresa que yo les decía a ustedes hay un impacto económico significativo ahora ¿cuál es el tema de los estudiantes? mientras no ocurra nada la teoría dice si no pasa nada no pasa nada pero si hay un accidente grave entonces ahí vienen las pedradas y entonces si yo tengo un hijo practicante que está trabajando en una empresa y de repente me lo atropella en montacargas y le provoca lesiones significativas y en principio me dicen que la póliza estudiantil lo cubre y yo voy al INSS y me dice mire si esta póliza lo cubre hasta por dos millones y después de los dos millones ya no hay cobertura entonces te dicen no no pero espérese mi hijo tiene lesiones muy significativas con dos millones esto no alcanza ni para un maquillaje ahí vienen los problemas y ha habido casos ahí vienen los problemas y entonces el régimen es clarito aquí lo que hay es un incumplimiento de parte del patrono entonces les debo ese correo porque fue un correo del 2012 donde puntualmente hicimos la consulta muy particular sobre ese tema y el INSS fue exquisitamente claro ahí ya les compartí esa respuesta para que para que ese tema no entre más a discusión este seguro RT especial formación técnica dual es un seguro que se incluyó Procopio en el 2021 este apareció una póliza del 2020 en la norma del seguro riesgo del trabajo en el 2021 ¿verdad? este y básicamente lo que lo que establece es que es una póliza puede ser permanente o puede ser temporal y puede ser tomada por el por la empresa por el patrono o por la institución de de formación de formación para la empleabilidad o sea en este caso por ejemplo el colegio la universidad este puede tomar la 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 póliza de de formación técnica dual entonces yo la puedo sacar como patrono por ejemplo como una póliza permanente si tengo algún convenio con alguna institución y estoy recibiendo estudiantes o la puedo sacar como una póliza temporal si le voy a recibir tantos estudiantes por un periodo determinado ¿verdad? este pero la la norma dice que puede ser tomada por el patrono por la empresa o por la institución ¿verdad? y aquí inclusive les les aclaro ¿verdad? en las mismas en las mismas instituciones universidades colegios y demás ¿verdad? hay mucha confusión con el tema este de las pólizas estudiantiles y y los mismos docentes o en personas encargadas de estos procesos en los colegios le dicen a uno no los estudiantes están cubiertos con la póliza estudiantil ¿verdad? y no es correcto porque no es un seguro de riesgo del trabajo esta es una 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 póliza especial que que el INSS abrió para facilitar esos procesos porque hay muchas empresas que ya tienen esos esos procesos de educación técnica dual después tenemos la 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 póliza de reta general ¿verdad? que pues para todas las actividades que no se especifican en las otras modalidades de póliza que tenemos pues entonces se aplica la póliza de riesgo del trabajo general que puede ser permanente o puede ser temporal ¿verdad? nosotros específicamente ahorita vamos a continuar enfocándonos en las pólizas de riesgo del trabajo general ¿verdad? permanentes la temporal no tiene mucho sentido porque decíamos son son actividades que tienen principio y fin determinados y y son prima totalmente totalmente de vengada esta es la pues la la más común de todas después tenemos RT hogar RT hogar es un seguro que es que es permanente este y también permite asegurar otras actividades esta tiene varias modalidades ¿verdad? este y entonces si usted tiene una persona asegurada o tiene dos o tiene tres o más asegurados entonces ahí cambia un poquito la modalidad y adicionalmente también permite trabajos ocasionales ¿verdad? este pero algo muy importante es que esos trabajos ocasionales lo máximo que se asegura son cinco días laborales al mes o sea que si yo tengo una póliza de RT hogar por decirles algo porque porque tengo una empleada doméstica este y ocupo hacer un trabajo de de plomería pues entonces la persona que yo contrate está asegurada por un espacio de de cinco días máximo cinco días laborales al mes o si vienen dos trabajadores y pues en dos días y medio porque ya son dos viejos y la póliza lo que dice es días laborales al mes ¿verdad? y esos días laborales pues Dagoberto trabaja hoy es un día laboral y Pedro trabajó hoy también es un día laboral entonces ahí tiene sus sus modalidades después tenemos la RT independiente ¿verdad? que puede ser permanente o temporal ¿verdad? y la RT independiente igual pues la única característica importante es que me cubre a un solo trabajador ¿verdad? acuérdense también que son seguros voluntarios ¿verdad? son seguros voluntarios la ley no me obliga cuando yo soy único trabajador la norma no me obliga a sacar póliza ¿verdad? pero ahí vamos al punto si no hay seguro no tengo cobertura en caso de un infortunio ¿verdad? pero esa RT independiente es una póliza que puede ser permanente o puede ser temporal para un trabajador únicamente para un trabajador a diferencia de la RT adolescente que vimos al principio ¿verdad? que que es para para el estudiante menor ¿verdad? esta esa es la única diferencia esta es para para adultos y esta es para adolescentes y esta tiene algunas consideraciones en en los estudios de experiencia después tenemos la RT ocasional ¿verdad? que esta RT ocasional es es una póliza permanente ¿verdad? y me cubre ciertas ciertas acciones ¿qué les quiero decir? esta póliza aplica de repente yo tengo una una propiedad tengo una quinta y entonces yo todos los meses tengo que pagarle a alguien que me corte el sacate de la quinta entonces puedo sacar una póliza permanente ¿verdad? para asegurar esos trabajos ocasionales que me van a hacer pues prácticamente todos los meses ¿verdad? también tiene una limitación importante son máximo cinco días laborales al mes entonces la modalidad como tal existe para esas condiciones así como que muy como que muy particulares y después está la RT sector público ¿verdad? este que esta RT sector público pues básicamente es para instituciones del gobierno ¿verdad? son pólizas permanentes ¿verdad? y también tienen estudios de siniestralidad ¿verdad? que eso también es es importante las pólizas del sector público también tienen estudios de experiencia y también sufren modificaciones tarifarias ¿verdad? entonces insisto esto no es como el seguro social las pólizas de red del trabajo son dinámicas cambian o pueden cambiar todos los años se pueden castigar o se pueden bonificar dependiendo del comportamiento siniestral que vayamos que vayamos registrando y las pólizas del sector público tienen algunas consideraciones y ahora las vamos a comentar vamos a ver cuáles son los elementos del estudio de experiencia de una póliza del sector privado y vamos a ver los elementos del estudio de experiencia de una póliza del sector del sector público ¿verdad? para que ustedes vean un poquito las diferencias este vamos a hablar ahora sobre los componentes del seguro y ya aquí empezamos a aterrizar un poquito toda la toda la teoría que hemos venido hablando ¿cuáles son los componentes del seguro de riesgo del trabajo? ¿verdad? partimos primero por la actividad es la actividad que realiza la empresa y sobre la cual se fija la tarifa inicial en el contrato póliza y esa tarifa inicial pues se fija de acuerdo al manual ¿verdad? este esto es muy importante porque sobre sobre esta actividad va a girarse la la tarifa y a partir de ahí empiezan los los estudios de experiencia ¿verdad? entonces les decía hace un rato es bueno que ustedes sepan cuál es la actividad asegurada normalmente en una empresa ¿verdad? pues porque también hay conflictos en esto y de repente pues yo tengo una empresa que tiene una flotilla de transportes para cubrir la actividad principal ¿verdad? y entonces la gente me dice Alberto pero entonces mejor saquemos una póliza para los transportistas o para la parte de transportes o para las unidades de transporte ¿verdad? porque normalmente es una actividad de mayor riesgo ¿verdad? la posibilidad de tener accidentes graves en transportes es mayor que tener un accidente grave de repente en la planta de proceso ¿verdad? y de repente pues es un accidente donde puedo tener fallecidos uno o hasta múltiples fallecidos en un solo evento ¿verdad? y entonces a veces me quieren fraccionar la póliza y decir no saquemos una póliza adicional para transportes porque entonces si tenemos una mala experiencia que solo me afecte la planilla de transportes no eso no se puede hacer porque al fin y al cabo la actividad de transporte es necesaria para el funcionamiento de la actividad principal de la empresa ¿verdad? y lo que les decía al principio solo se permite una póliza por actividad por tomador del seguro entonces ese tipo de movimientos no se pueden hacer ¿verdad? y bueno entiendan el concepto no se debe hacer porque si he conocido algunos casos donde donde se ha hecho pero hay que tener cuidado con eso porque porque si alguien se da cuenta de esos errores nos puede cobrar de forma retroactiva por todo ese tiempo que tuvimos en esa o estuvimos en ese error de de aplicación entonces la actividad que realiza la empresa ¿verdad? porque sobre eso parte la tarifa que nos asignan la otra el otro concepto el otro componente del seguro es es el periodo póliza ¿verdad? que es anual ¿verdad? en las pólizas permanentes el periodo es anual y y este el concepto que viene ahí ¿verdad? se extiende desde el primer día de un mes del año hasta el último día del mes anterior del año siguiente ¿verdad? entonces este ¿qué quiere decir esto? en ejemplos prácticos va del primero de octubre del dos mil veintidós al treinta de septiembre del dos mil veintitrés ¿verdad? entonces desde el primer día del mes del año hasta el último día del mes anterior del año siguiente todas son de vigencia anual ¿verdad? aquí es importante porque por ejemplo de repente ni me pasa o no se ha pasado con contratistas ¿verdad? entonces cuando usted empieza a solicitar la póliza y entonces empiezan con un montón de excusas y dame chance y es que no puedo sacar el comprobante y etcétera etcétera y entonces de repente un día en la tarde me aparece ya el comprobante de la póliza y entonces dice fecha de pago desde el desde el dieciséis de octubre de diciembre hasta el treinta 21 de diciembre entonces usted dice a la puña mira ¿verdad? el hecho de que hayan pagado el dieciséis de octubre significa que esa póliza no había sido debidamente pagada o debidamente cancelada ¿verdad? entonces ahí uno se da cuenta de esas cosillas porque los recibos de pago siempre van a ser del primer día de un mes al último día de otro mes siempre ¿verdad? la única forma o el único recibo que puede aparecer con fecha inicial diferente al primero del mes es el recibo de emisión ¿verdad? porque si hoy estamos hoy que es cuatro si el cuatro de octubre yo fui al INSS a sacar la póliza ¿verdad? y entonces yo le digo al INSS mire démela démela en periodo anual entonces el INSS va a extender mi póliza ¿verdad? desde el cuatro de octubre porque es el día que yo estoy pagando y si pagué anual me la va a extender hasta el treinta de septiembre del próximo año pero se vence el treinta de septiembre por lo tanto el próximo recibo que sería el segundo en mi caso ya va a ir con fecha primero del mes a partir de ahí todos los recibos tienen que ir primero de mes si aparece una fecha diferente es porque había falta de pago ¿verdad? entonces es un digamos un tip que de repente uno a veces pues ahí con eso se puede dar cuenta que hay gente que está en incumplimiento el otro elemento es el monto asegurado ¿verdad? que se determina con base en la estimación de los salarios ¿verdad? acuérdense que el seguro lo que dice básicamente ok, mire usted va a asegurar esta actividad ¿cuántos son los trabajadores? ¿cuáles son los salarios? y se proyectan los salarios ¿verdad? y sobre esa proyección entonces se hace el cálculo de la prima que usted debe cancelar ¿verdad? entonces esa planilla que uno dice a veces o el costo de planillas el concepto correcto es este el monto el monto asegurado el otro elemento que tenemos es el otro componente es la tarifa ¿verdad? y esto es muy importante que ustedes lo tengan lo manejen con con transparencia y con facilidad la tarifa es la tasa porcentual que se aplica sobre los salarios sobre la planilla entonces el INSS lo que dice mire ¿cuál es lo que usted va a hacer? mire es esta actividad ¿y cuántos trabajadores? son dos trabajadores ¿verdad? o son doscientos o son dos mil ¿y cuáles son los salarios? ¿verdad? mire yo tengo dos trabajadores que ganan cien colones al mes cada uno y entonces sobre ese sobre esos cien colones el INSS me dice mire la tarifa que se le indica a usted según el manual para esta actividad es un uno punto siete un dos punto tres etcétera 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 entonces me van a decir mire entonces usted me va a pagar el dos punto tres sobre los doscientos colones de salario que tienen esos dos viejos por mes ¿verdad? y entonces me lo va a pagar anual me lo va a pagar semestral me lo va a pagar trimestral bueno y ahora y ahora la modalidad mensual ahorita la la vamos a ver un poquito y yo particularmente no la recomiendo porque es muy complicado la fremitología o sea es mucho compromiso ¿verdad? para para las empresas si fácilmente pueden caer en cumplimientos ahí de pago simplemente por olvido pero entonces la tarifa es un porcentaje que se aplica sobre la planilla ¿verdad? esto es importante porque de repente a nosotros nos suben la tarifa y entonces obviamente hay dos elementos que van a provocar el aumento del seguro ¿qué les quiero decir? el año pasado yo pagué cien colones y resulta que ahora me llega un cobro de ciento veinte colones para la próxima digamos para esta última renovación usted dice oiga pero si el año pasado yo pagué veinte ahora pago ciento veinte ¿qué fue lo que pasó? que me están incrementando el costo dicen los patronos el costo de la póliza solo hay dos razones que justifican el aumento en el monto a pagar uno es porque usted tiene más trabajadores yo el año pasado tenía dos viejos y ahora tengo cuatro viejos pues tengo el doble de planilla pues obviamente voy a pagar el doble de prima por ese incremento de trabajadores y la otra razón porque usted dice pero yo tenía los mismos dos viejos el año pasado que este entonces la otra razón es simple y sencillamente porque tuve un incremento tarifario entonces el año pasado me cobraron 2.7 y ahora me cobraron 3.4 ¿verdad? y ahí es donde tenemos el impacto económico dos conceptos que ustedes deben saber primero la tarifa inicial o la tarifa de emisión ¿verdad? muy sencillito es la tarifa que se le fija a la empresa dependiendo del tipo de actividad al emitirse el seguro ¿verdad? al emitirse el seguro y la tarifa vigente que es la tarifa que yo tengo en este momento ¿verdad? que va a ser diferente porque ya tiene experiencia siniestral ¿verdad? ya esta póliza ha tenido movimiento entonces puede que yo vea le pido la información de mi póliza y me dice mire tarifa inicial 2.4 tarifa vigente 3.7 a la puña ¿qué quiere decir eso? ya que nuestra tarifa fue castigada desde 2.4 hasta 3.7 porque hemos tenido una mala siniestralidad o una experiencia negativa en la siniestralidad de la empresa y ahora vamos a ver ese concepto de experiencia positiva o negativa o siniestralidad negativa o positiva pero entonces ¿qué quiere decir? que ustedes tienen una pérdida adicional ¿verdad? porque la tarifa está recargada y eso quiere decir que los costos de accidentes no son no son buenos y ojo lo que digo los costos de accidentes reitero la póliza funciona sobre costos y primas todo accidente tiene costo cada accidente que usted reporte tiene costo ¿verdad? este y en esto lo que yo siempre le digo a la gente ¿verdad? vamos a partir de un principio que es muy sencillo no le vamos a quitar el derecho nunca al trabajador pero tampoco podemos permitir que el trabajador abuse del sistema y yo les confieso en todas las empresas se reportan accidentes que no son accidentes laborales algunas veces con complacencia del patrono que es lo peor y otras veces ¿verdad? por falta de investigación ¿verdad? sobre la ocurrencia del accidente y entonces terminamos reportando lesiones el tema por ejemplo este del accidente en trayecto que eso es es harina de otro costal y es todo un tema de discusión el famoso accidente en trayecto ¿verdad? que no vamos a entrar a discutirlo en este en esta presentación salvo que al final pues ha llegado una consulta muy particular o muy puntual este ¿verdad? pero por ejemplo el INSS sabe ¿verdad? porque las estadísticas lo demuestran que hay un porcentaje altísimo de las lesiones que se reportan como accidentes en trayecto que son lesiones en los miembros inferiores ¿verdad? ya ustedes van entendiendo cómo se llama la obra ¿verdad? o sea el INSS sabe que muchas de las lesiones que se están reportando por la metodología de accidente en trayecto obedecen a lesiones deportivas así de sencillo y el INSS lo sabe simple y sencillamente que el INSS está atado de manos porque al fin y al cabo la declaración del accidente la denuncia del accidente que usted patrón no hace ¿verdad? es una declaración jurada o sea técnicamente lo que usted dice ahí es verdad entonces el INSS dice bueno si el patrón no me lo reporta como un accidente en trayecto yo lo tengo que trabajar como un accidente en trayecto podría darse perfectamente que el INSS diga caso no declinado ¿verdad? y eso ¿qué quiere decir caso no declinado? bueno que el INSS hizo un análisis y entonces se determinó que la lesión que presenta el trabajador no corresponde con el mecanismo de trauma que el médico tratante o el mecanismo de trauma que se está indicando en la denuncia del accidente entonces ahí el INSS técnicamente puede detectar que no es cierto que me están mintiendo así muy puntualmente pero cuando sea demostrable médicamente pero muchas veces el INSS sabe que no puede detectar esos errores ¿verdad? y entonces por eso les decía reportamos y en todas las empresas reportamos accidentes que no son accidentes laborales entonces eso lo que implica es que tenemos que ser nosotros más finos en el proceso de investigación partiendo del principio que les dije no queremos quitarle el derecho al trabajador pero simplemente tampoco permitir que el trabajador abuse el sistema otro concepto que es importante que lo manejemos este es que la tarifa inicial se puede descontar hasta un máximo del 8% para las pólizas del sector privado y un 10% para las pólizas del sector público ¿qué quiere decir con esto? que si mi tarifa por ejemplo inicial fue de un 3% entonces por buena experiencia ¿verdad? yo podría descontar este hasta un 8% por debajo de ese de ese 3% ¿verdad? entonces pues de repente yo tengo yo tengo una tarifa de 3% por .92% y entonces yo podría descontar hasta 2.76% entonces este descuento del 8% es el máximo posible para pólizas del sector privado vuelvo al principio si mi tarifa inicial es 3 el 2.76% que calculamos ahorita debería ser la menor pérdida posible y el objetivo nuestro debería ser que nuestra póliza de riesgo del trabajo se mantenga en el 2.76% por encima de ese 2.76% es una pérdida adicional ¿verdad? y el descuento del 10% en las pólizas del sector este privado ok vamos avanzando aquí con con los componentes el otro componente importante es la prima muy sencillito la prima es el resultado de aplicar la tarifa sobre la planilla entonces si mi tarifa es 3 y mi planilla es de 100 colones entonces el 3% sobre 100 colones y esa va a ser la prima es lo que la gente a veces dice me subió el costo del seguro ok lo que sube es la prima y repito lo que dijimos hace un ratito la prima me va a subir o porque tenga más planilla o porque mi tarifa fue modificada o fue castigada por mala por mala experiencia y otro componente es la la siniestralidad este perdón la prima la siniestralidad que es la sumatoria de los costos que se hayan generado durante el periodo asegurado por el concepto de prestaciones del régimen de riesgos del trabajo entonces en la póliza siempre vamos a tener un concepto de siniestralidad que me dice cuál es el costo total de los accidentes que nosotros reportamos y es una información que usted se la solicita al INSS mire denme el detalle de la siniestralidad de este periodo y hay que pedirlo por periodo mire denme la siniestralidad del primero de octubre del dos mil veintiuno al treinta de septiembre del dos mil veintidós la siniestralidad que se cargó en mi periodo póliza ahora vamos a ver un ejemplito chiquitito pequeñito que yo cargué ahí para que ustedes lo puedan ver por si no conocen lo que es un informe de costos de accidentes porque iba a decir mire Agoberto Pérez se accidentó en esta fecha y el costo son cien colones y María Araya se accidentó en esta otra fecha y el costo del accidente fueron ciento cincuenta colones y ahí también van a poder ustedes revisar cuáles fueron los accidentes costosos que ustedes tuvieron porque al fin y al cabo les decía esto funciona en base a costos y primas entonces ustedes pueden conocer el detalle y lo otro es que ustedes dicen mira aquí ya en este periodo se me cargó el costo del accidente de Agoberto ya no puede aparecer de Agoberto con ese costo en otro periodo póliza porque entonces ahí tendríamos una cuestión de falla o deficiencia por parte del INSS y son situaciones que pueden pasar perfectamente y ahora sí voy a mostrarles un ejemplito sencillito esta es la información de la póliza obviamente protege la información de la empresa con todos esos cuadros que están ahí marcados pero vamos a desglosar un poquito este recibito o esta esta información esta es información que proporciona el INSS directamente ¿verdad? ¿qué observo yo aquí? mira aquí me va a decir el patrón nos llama Los Patitos S.A. y la póliza es la 999 ¿verdad? este es una póliza que está vigente al momento en que se pide el detalle ¿verdad? una póliza que fue reexpedida ¿verdad? ¿qué significa esto que fue reexpedida? que esta póliza tuvo incumplimiento de pago en algún momento o sea lo que decíamos no se pagó en el periodo correspondiente o en el periodo de gracia entonces como no se pagó la póliza técnicamente se cancela y cuando el patrón no vuelve a pagar entonces se hace la reexpedición pero ya solo con este dato yo sé que esa póliza en algún momento tuvo falta de pago ¿verdad? y entonces en este caso me dice mire va desde el 11 del 2018 hasta el 10 del 2019 ¿verdad? entonces ahí y esta forma de pago anual ¿verdad? la forma de pago es anual y aquí están los conceptos que les hablaba hace un ratito ¿verdad? la tarifa inicial entonces para esta actividad el INSS me asignó una tarifa de 1.23 y la tarifa vigente para el momento en que pedimos el detalle era 1.12 entonces ahí lo que yo puedo decir o lo que puedo decir fácilmente ok, esta es una póliza que está bonificada ¿verdad? que está bonificada por un buen comportamiento siniestral entonces usted me dice mire de este patrono este número de póliza con vigencia estatal fecha tiene pago mensual anual este tarifa inicial está descontada por debajo de la tarifa inicial es una póliza bonificada ¿verdad? este esto le presenta a todos ¿verdad? es porque en este momento la póliza no tenía el beneficio de colectividad entonces si si tuviéramos el beneficio ahí aparecería este inclusión automática pero no tenemos el beneficio de inclusión automática entonces o el beneficio de colectividad ¿cuál es la actividad económica? entonces aquí hay un número ¿verdad? que si usted lo va a buscar el manual le va a decir cuál es la actividad asegurada y es una póliza que para ese momento tenía 210 colaboradores ¿verdad? no tiene acuerdo por reintegro esto es básicamente un acuerdo que se establece donde las empresas pueden asumir el pago de las incapacidades y entonces después el INLE reintegra el dinero a las empresas lugar de los trabajos esto es muy importante ¿verdad? todo el país porque esta esta empresa tiene tiene actividad de transportes y distribuye por todo el país ¿verdad? esto es un concepto que está en el seguro ¿verdad? porque porque al fin y al cabo usted me dice mire yo tengo una planta aquí ¿verdad? pero si si el lugar asegurado es este y pues reportamos un accidente en otro sector pues puede haber complicación entonces hay que tener cuidado ¿verdad? de hacer esta observación cuando el seguro se emite ¿verdad? porque de repente me dice aquí mire lugar asegurado me dice mire barba de heredia o lugar de los trabajos barba de heredia usted dice pero de acuerdo dice que que la empresa o la cobertura es en barba de heredia y está reportando un accidente en Guanacaste entonces es conveniente que ustedes revisen también ese detalle y soliciten la corrección si si corresponde ¿qué otras cosas vamos a ver en este recibo? básicamente el periodo ¿verdad? que este es del 01 del 11 del 2011 el 31 del 10 del 2012 el monto asegurado o las planillas que cubrió la empresa en ese momento ahora en este caso estamos hablando de 1017 millones 955 mil 465 la tarifa que pagó la empresa en ese momento 321 ¿verdad? vean que esto es importante la tarifa inicial es 123 la tarifa que tenemos ahorita o teníamos en ese momento era 112 o sea ya esta póliza fue bonificada pero esta póliza estuvo en algún momento en 3.21 ¿verdad? entonces estamos hablando de que tenía un recargo significativo ¿verdad? y entonces si yo tomo el 112 que es el mínimo al 3.21 pues hay una pérdida muy muy significativa entonces con esta planilla al 3.21 la empresa pagó este 32 millones de colones y los costos de los accidentes fueron de 3 millones y medio más un 25% de gastos administrativos ahí pueden haber ligeras desviaciones y puede que no me coincida exactamente con el 25% pero bueno ahí ustedes ya después empiezan a afinar el lápiz y van entendiendo la dinámica pero entonces vean que en este documentito ya yo tengo toda la información correspondiente a una póliza ¿verdad? insisto el nombre el número de póliza ¿verdad? la fecha de emisión de la póliza es una póliza que se creó en el año 91 ¿verdad? ya fue respedida por lo menos una vez la vigencia se indica aquí ¿verdad? este la tarifa inicial la tarifa vigente la forma de pago y podemos ver el comportamiento que ha ido teniendo la póliza ¿verdad? a través de los años aquí nosotros bajamos de 3.21 a 2.81 después a 2.22 después a 1.62 después a 1.45 después a 1.33 ¿verdad? y llegamos al 1.12 ¿verdad? que es el objetivo mantenernos ahí ¿verdad? entonces pero vean vean ustedes ¿verdad? que llegar del 3.21 al 1.12 tomó varios años ¿verdad? ¿y por qué toma varios años? ahorita lo vamos a lo vamos a ver este ¿por qué? porque la metodología de cálculo la metodología del estudio de siniestralidad ¿verdad? contempla años anteriores al periodo que ven entonces eso nos complica un poquito la dinámica ok entonces esta información es de la asegurada ustedes la pueden pedir y el índice va a dar toda la información y ya ustedes van a estar en capacidad de entender cómo funciona y a partir de aquí ya podemos aplicar los estudios de siniestralidad que lo vamos a ver ahorita este sigo con otros elementos importantes ¿verdad? este vamos a ver a ver un minutico más Marjorie y ahorita hacemos el el corte algunos otros elementos importantes la tarifa por forma de pago el fraccionamiento de tarifa ¿verdad? esto es muy importante el seguro tiene vigencia anual ¿verdad? pero nosotros podemos fraccionar el pago y entonces podemos pagar de forma semestral y si ustedes quieren cambiar la forma de pago semestral se les agrega se les agrega un recargo del 8% esto es simplemente por un manejo financiero ¿verdad? este si ustedes quieren cambiar a forma de pago trimestral se les hace un recargo del 11% y ahora lo que les decía esta modalidad existió hace muchos años después dejó de existir en la norma y ahora volvió a aparecer volvió a habilitar la modalidad de pago mensual ¿verdad? este yo por lo menos ¿verdad? he conversado con mucha gente en el área financiera y la gente que sabe de números y me dicen que ¿verdad? digamos estos estos porcentajes que se definen aquí son como que muy ajustados al comportamiento financiero que tiene el dinero eventualmente digamos el promedio y rendimientos bancarios ¿verdad? entonces pero es bueno que ustedes a nivel de empresas lo sepan ¿verdad? de repente tenemos una póliza que pagamos trimestral y usted dice oiga pero si yo paso a forma de pago anual me van a descontar un 11% sí efectivamente entonces la empresa podría ir diciendo mire vamos a ir haciendo una reserva para que dentro de un año dentro de dos años pues vamos a pagar de forma de forma anual nos cambiamos de forma de pago y pues ahí nos ahorramos un un 11% o si están en pago semestral entonces si pagamos pasamos a pago anual nos ahorramos un 8% entonces ahí por lo menos para que ustedes lo puedan discutir con las gerencias de la parte financiera de las empresas obviamente entre más se fraccione la forma de pago también pues es más tramitología ¿verdad? porque no es lo mismo pagar una vez al año que pagar dos veces al año pagar cuatro veces al año o ahora la forma de pago trimestral mensual que tiene un recargo del 13% en realidad esta forma de pago está más pensada en empresas que de repente están pasando por una situación financiera complicada y pues se les dificulta mucho hacerla hacer un pago por lo menos en números un poco grande entonces como una forma de ir manejando un poquito el flujo de caja entonces se les acepta el pago mensual pero insisto esto implica ya hay movimientos todos los meses ¿verdad? entonces a veces se puede incurrir en deficiencias o faltas de pago ahí de forma involuntaria con mucha con mucha facilidad pero entonces ese es el funcionamiento por forma de pago después tenemos experiencia de la póliza hace un rato decíamos que cuando la tarifa está bonificada es porque ha habido un buen comportamiento o cuando la tarifa está castigada es porque ha habido una mala experiencia o un mal comportamiento este es el comportamiento o el concepto de experiencia de la póliza que es el resultado comparar las primas contra el costo de los accidentes ¿verdad? y aquí pues vamos a hacer la observación ¿verdad? cuando yo comparo costos contra primas básicamente el concepto es si con las primas con el 75% de las primas se cubre el costo total de los accidentes ¿por qué el 75%? porque el régimen de riesgos del trabajo dice que por cada colon que ingresa al régimen 75 centavos son para cubrir los costos de los accidentes y 25 centavos para invertirlos en mejoras ¿verdad? eso es lo que está establecido entonces a nosotros nos reconocen el 75% de las primas que nosotros pagamos entonces nosotros pagamos 20 millones por año bueno para efectos de cubrir los costos de accidentes de los 20 que pagaron pues únicamente tienen el 75% disponibles entonces ahí tienen 15 millones no los 20 que pagaron sino 15 millones disponibles para cubrir todos los infortunios laborales que tengan durante ese durante ese periodo y aclaro aquí que es con el sector privado porque en el sector público las primas no entran en juego en la en la renovación del seguro ahorita lo lo vamos a ver pero entonces esa buena experiencia este básicamente es el resultado de comparar costos de accidentes contra primas pagadas por la por la empresa entonces dependiendo de eso la la experiencia va a ser positiva o va a ser negativa si la experiencia es negativa me corresponde un recargo si la experiencia es positiva me corresponde un un descuento hubo creo que un elemento que no no mencioné en alguna filmina este cuando hablamos del descuento máximo del 8% bueno creo que en algún momento lo voy a mencionar más adelante porque el descuento máximo es del 8% por debajo de la tarifa inicial y el recargo máximo es de un 16% o sea no debe haber una póliza este con una tarifa superior al 16% ahora bien no sé cuál empresa podrá soportar una tarifa de un 16% porque ya técnicamente el negocio se vuelve casi que casi que inmanejable ok decíamos entonces cuál es la buena experiencia la buena experiencia implica que los costos de los accidentes fueron cubiertos con el 75% de las primas eso es lo que se considera una buena experiencia también para que para que entendamos un poquito la dinámica yo a veces le digo a la gente que esto es como cuando uno estaba chiquitillo y le daban un chanchito para ahorrar plata el seguro riesgo del trabajo para mí es como el chanchito si usted quería comprarse un regalito pues usted ahorraba durante todo el año para tener platica disponible para que al final de año usted se compraba el guito este aquí no es que yo quiero ahorrar verdad para comprarme el guito no aquí el concepto es ahorre y ahorre significa pague y no gaste ese es el concepto de ahorro usted pone el dinero pero no lo gasta verdad entonces y no lo gasta en función de qué de no tener accidentes si usted no tiene accidentes usted no consume el monto disponible entonces usted dice el objetivo aquí es que usted diga yo pago las primas pero no tengo accidentes y entonces esas primas disponibles que yo no consumí no usé no gasté pues las tengo disponibles para cubrir un infortunio o una cuestión significativa ese es el mismo concepto y ahora lo vamos a ver por la metodología de cálculo porque la metodología abarca tres años anteriores al periodo póliza que vence no es no es año a año que usted diga mire terminó el año póliza y borró mi cuenta nueva no nosotros vamos arrastrando el comportamiento que hemos tenido durante los últimos años entonces el hecho de que yo no consuma o no gaste hoy en accidentes significa que tengo más primas disponibles para poder cubrir una eventualidad que se me pueda presentar en algún en algún momento eso es una buena experiencia la mala experiencia que es al contrario entonces los costos de accidentes no fueron cubiertos con el 76 con el 75% de las primas aún aquí estaba el concepto del 16% cuando la experiencia es buena la tarifa se puede bonificar cuando la experiencia es mala y entiéndase mala porque los costos de accidentes fueron mayores que el 75% de las primas entonces la tarifa va a ser castigada o recargada para no decir castigos va a ser recargada y el recargo máximo es hasta un 16% pero bueno es un monto que es muy muy fuerte les digo no sé cuál empresa para soportar una tarifa de un 16% después tenemos la determinación de la tarifa de cada periodo decíamos desde el principio que las tarifas las pólizas se renuevan para cada periodo póliza se renuevan todos los años entonces esa tarifa o esa tarifa para el periodo se determina de acuerdo al estudio al estudio de experiencia que ahorita vamos a ver específicamente cuál es el estudio el estudio de experiencia vamos a ver esta otra filmina y de repente entonces ahí nos acomodamos al pequeño descanso que está programado como parte de la actividad ya con esta filmina hacemos el pequeño descanso el proceso de liquidación que esto es muy importante acuérdense que los seguros se pagan por adelantado ¿verdad? usted puede pagar repito anual semestral trimestral o mensual pero se pagan por adelantado entonces cerrado el periodo hay que liquidar ¿verdad? liquidar para ver si usted le debe al INSS o el INSS le debe a usted porque al fin y al cabo acuérdense que es una proyección usted dice mire yo tengo 100 colones de salario mensual por 12 meses son 1200 colones de salario al año entonces aseguramos sobre 1200 colones de salario ¿verdad? la pregunta es ¿cuánto consumimos al final del periodo? ¿consumimos 1200? ¿consumimos menos de 1200? ¿o consumimos más de 1200? ese es el proceso de liquidación se realiza al finalizar cada periodo de vigencia ¿verdad? este y se toma en cuenta el monto asegurado que fue la proyección que hicimos y el monto consumido que fue la planilla real entonces en función de eso este el INSS me va a decir mire le faltó dinero y me manda el cobro o va a decir mire le sobró dinero y no me manda la plata ¿verdad? porque eso también es vacilón cuando cuando yo debo pues inmediatamente me cobran pero si me sobra hay una metodología que ellos establecen que es que me acreditan el sobrante como un aumento al seguro entonces ¿verdad? si la gente del INSS me escucha pues va a decir que qué complicado que te acuerdas pero hay que decirlo porque así es ¿verdad? esa metodología lo que implica es que la plata en papel es mía pero físicamente está en la en la caja del INSS ¿verdad? no me duele bien el dinero ahora bien yo puedo solicitar el reintegro ¿verdad? o sea si yo recibo una liquidación reviso la liquidación reviso y ojo reviso tengo que verificar que los salarios que se indican ahí sean los correctos que la tarifa sea la correcta que los pagos que yo hice también sean los correctos y si todo es correcto y me sobra dinero yo le puedo decir a alguien mire no quiero que se acredite como aumento al seguro sino que que me hagan el reintegro y les doy el número de cuenta del banco y la información bancaria y ellos me hacen el depósito pero de oficio se acredita como un aumento al seguro este y esto pues oye pues técnicamente no es conveniente o no es no es correcto porque ya y resulta que ya ese nuevo periodo que estamos circulando en ese momento y pues ya fue proyectado ya fue asegurado entonces no tiene sentido que me digan mire antes usted tenía este 500 colones de monto asegurado ahora no van a ser 500 van a ser 600 porque tuvo un sobrante de prima pero bueno es un proceso que es importante y ustedes tienen que darle seguimiento el manual de tarifas este verdad que es un documento que contiene las tarifas vigentes por actividad económica y ese ese documento está aprobado por la superintendencia general de seguros por la sujez en este caso pero existe un manual de tarifas donde usted puede decir mire yo voy a hacer un taller de precisión entonces voy a buscar el manual de tarifas y usted puede saber específicamente cuál es la tarifa que le corresponde a usted para para esa actividad y después tenemos el estudio de experiencia verdad que es la dinámica del seguro verdad que es la ponderación que realiza el INSS al finalizar el periodo entre primas y costos de accidentes verdad y entonces con eso se obtiene un parámetro para decir mire si si su experiencia es buena usted puede optar por un descuento si su experiencia es negativa usted va a optar por un recargo y entonces ahí ya viene la metodología para decir cuánto es el descuento o cuánto es el recargo cuánto es el descuento y si es aplicable porque si está ya descontada en 8% por debajo del inicial pues ya no hay acceso a descuentos verdad y si es hacia arriba pues ya tendría que estar ustedes en el 16% para decir que ya no se pueden aplicar más más recargos este ahora propongo que hagamos la pausa y cuando regresemos de la pausa este ya entramos propiamente lo que es el estudio de experiencia entonces lo dejo creo que con con Alexa correcto correcto bueno buenos días qué gusto estar por acá con ustedes aprendiendo un montón entonces en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa este para como poder oxigenarnos un poquito porque estamos recibiendo muchísima información de hecho aquí por el chat nos están diciendo Dago no me cerró el cálculo no me dio igual entonces bueno como para poder hacer esa pequeñita pausa entonces voy a compartir por acá un momento la pantalla y les agradezco si me indican si por ahí ya se está viendo la pantallita ¿listo? ok perfecto bueno entonces este ejercicio que vamos a hacer es un pequeño ejercicio de relajación combinado con respiración y un poquito de visualización por así decirlo entonces este bueno vamos a voy a ir explicándolo y luego lo vamos a ir haciendo juntos este y luego ahí al final pues vamos a ver cómo cómo nos quedó digámoslo ok perfecto entonces cada uno de ustedes ¿verdad? va a elegir una mano que va a ser la mano dominante ¿verdad? este y con la mano que no es dominante la vamos a colocar al frente ok entonces este con la mano dominante es con la mano con la que vamos a ir haciendo como un tipo de trazo voy a ir explicándome no es complicado es bastante fácil y es bonito ustedes se recuerdan cuando estábamos como en la escuela o en esos en estos espacios donde podíamos pintar con las manos ¿verdad? donde podíamos digamos siempre se puede pero donde era más habitual hacer este pintado con las manos ok entonces en este ejercicio que vamos a hacer lo que vamos a simular es que cada uno de ustedes va a poner la mano enfrente ok y con la otra mano o pueden hacer uso de un lapicerito si se les complica mucho lo que vamos a hacer es ir haciendo trazos en la mano como si la fuéramos a colorear ok pero al mismo tiempo vamos a ir combinándolo con un ejercicio de respiración entonces yo voy a poner el ejemplo voy a hacerlo para que ustedes lo vean y luego ustedes lo van a hacer conmigo ok entonces con la mano que no es dominante la voy a llevar al frente y con la mano dominante yo voy a ir haciendo el trazo me puedo apoyar con un lapicero con un marcador lo que tengan a mano ok entonces vamos a empezar en el dedito gordo desde aquí abajito y cuando vamos subiendo vamos a hacer una respiración despacito conforme vamos subiendo vamos a ir inhalando entonces yo voy inhalando llego arriba y luego suelto y vamos a ir haciendo esa secuencia en cada uno de los dedos conforme vamos subiendo y bajando por cada uno de los dedos vamos a ir visualizando como si estuviéramos coloreando cada uno de los dedos del color que ustedes les guste de la textura que ustedes les guste entonces básicamente pues en esto consiste el ejercicio entonces vamos a empezar les voy a pedir a todos que pongan esa manita que no es la dominante enfrente por ahí en pantalla ustedes tienen la pintura entonces les voy a pedir que cada uno agarre su pincel que va a ser su dedo o va a ser su marcador y vamos a empezar a hacer esta respiración entonces empezamos desde abajito y vamos a empezar vamos a inhalar llegamos arriba y soltamos subimos al segundo dedo igual volvemos a inhalar soltamos inhalamos para subir soltamos volvemos a inhalar soltamos y vamos por la última inhalamos y volvemos a soltar muy bien entonces ahora cada uno de ustedes debería de tener una mano así con un montón de colores visualizados evidentemente con los colores que cada uno de ustedes haya elegido ¿cómo creen ustedes que quedó su manita? ¿creen que se parece algo como esto? o más bien les quedó algo como esto así todo mezclado con un montón de colores yo personalmente mi manita creo que quedó como una manito arcoiris así que bueno este este es el ejercicio de relajación respiración que tenía para compartir con ustedes espero que les haya gustado que sea práctico lo pueden utilizar en su lugar de trabajo si les gusta y este seguimos coloreando juntos le doy espacio nuevamente a don Dago que creo que por ahí hay un montón de preguntas que le quieren realizar sí muchísimas gracias Alexa muy interesante este vamos a ver por aquí si yo no le he puesto atención a las consultas porque yo estoy con la presentación entonces no no le puse atención no sé si de repente por ejemplo Marjorie ustedes me van tirando algunas consultas o buscamos algunas aquí rapidito para 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 evacuarlas ahorita mientras Alexa estaba allí Alexa me tengo que disculpar con usted porque no hice la no hice el ejercicio pero por estar viendo algunas de las de las consultas este no hay problema lo puedes hacer al final sí 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 disculpe yo tengo aquí las preguntas que han ido haciendo en el chat entonces si gusta se las voy ok perfecto sí sí evacuemos por lo menos algunas cuantas y después al final retomamos otra vez perfecto en dice Luisa Mora en caso de trabajadores temporales cómo se maneja la póliza ok acuérdense que nosotros podemos reportar si mi póliza es permanente yo voy a tener trabajadores temporales cuando yo hago la inclusión le puedo poner fecha de inicio y fecha de fin o simplemente si trabajaron o van a trabajar 10 días del mes por ejemplo entonces yo le pongo ahí que es a la hora de hacer el reporte planilla le pongo que es por días y le pongo la cantidad de días que trabajaron esas personas si los quiero hacer los quiero incluir dentro de mi póliza permanente entonces es fácil hacerlo porque a la hora de hacer el reporte planilla me permite indicar cuántos días laborales le estoy reportando a cada colaborador en el caso de Katy Rodríguez dice ejemplo un cliente requiere un material se asegura que el proveedor cuente con la póliza al día y con sus trabajadores cubiertos debido al tamaño del material utiliza los servicios de una grúa particular el ayudante de la grúa sufre un accidente dentro de las instalaciones del cliente y no está asegurado a quien corresponde el pago al proveedor o al cliente ok vamos vamos a aclarar un par de conceptos por ahí primero pueden haber relaciones comerciales verdad por ejemplo yo compro el cartón en la empresa compramos cartón y el cartón se lo compro a la corrugadora a la empresa tal verdad iba a decir Paques Santana pero se le ha quemado le compramos el cartón a Corbel y entonces ya en la relación a la negociación que hacemos Corbel me da el cartón puesto en mi instalación verdad me lo deja directamente en mi instalación en este caso que es lo que yo estoy pagando yo estoy pagando el producto no estoy pagando ningún trabajo es una relación comercial él es un proveedor no es un contratista verdad si en este caso que me dicen también entra el concepto subcontratista yo contrato a a los patitos S.A. y los patitos S.A. subcontrata a Pedro Pérez verdad acuérdense que aquí está el principio de solidaridad prestación de servicios subordinación y remuneración son los tres elementos básicos si esos tres elementos se cumplen hay técnicamente una relación laboral y es un contratista entonces si califica como contratista usted dice yo tengo la obligación de asegurar ok entonces cualquier trabajador contratista o contratista ni contratista que vaya a ingresar tiene que demostrarme el aseguramiento verdad entonces usted contrató a la empresa de los patitos que es de Dagoberto para que le haga tal trabajo pero Dagoberto ocupa a contratar una grúa y busca entonces a Pedro Pérez ok ¿quién es el que va a ingresar? Pedro Pérez con la grúa y es un riesgo muy alto ok Pedro ¿usted en cuál póliza de riesgos está? mire estoy en la póliza tal demuéstreme el aseguramiento si me demuestra el aseguramiento ya no hay ningún problema si no me demuestra el aseguramiento ok pero usted ¿quién no va a trabajar? a los patitos S.A. entonces los patitos tienen póliza sí entonces ya está cubierto no tiene póliza y entonces le toca a mi empresa asumir la responsabilidad ¿verdad? ese es el principio de solidaridad así de sencillo entonces hay que manejarlo con mucho cuidado ahora bien para que me entiendan es cualquier viejo que vaya a ingresar a mi instalación tiene que estar asegurado si no usted es responsable por cualquier accidente que ocurra dentro de la instalación pregunta Ligia Gamboa ¿el artículo 213 se aplica en casos de teletrabajo en el extranjero? sí no hay ningún problema simplemente el mismo principio acuérdense que la actividad asegurada es la actividad que se desarrolla en el país ¿verdad? y ahora ya inclusive el concepto de teletrabajo ya se ha ampliado mucho y todo lo demás pero está considerado una legislación ¿verdad? insisto insisto ¿verdad? el teletrabajo es una modalidad muy específica que requiere ciertos instrumentos y todo lo demás ¿verdad? e inclusive el INSS hasta se reserva el derecho ¿verdad? de ir a hacer inspecciones al lugar de trabajo del teletrabajador ¿verdad? y también establece la obligación para mí como patrono de asegurar las condiciones de higiene y seguridad en el espacio de trabajo del teletrabajador ¿verdad? entonces pero vamos al punto ¿verdad? tampoco pensemos en que usted está trabajando y usted está ya en Cancún y está trabajando allá a la orilla de la playa y se viene un maremoto y se lleva el viejo y usted dice ese accidente de trabajo sí, pero pero espérese o sea ¿por qué estaba trabajando en la playa? ¿verdad? o sea no no nos salgamos de ese esquema básico o de lo que debemos entender por la condición normal de trabajo aunque sea teletrabajo ¿verdad? entonces si un viejo está bajo la modalidad del teletrabajo pues sí pues debe estar en un espacio acondicionado y definido para tal fin ¿verdad? olvídense ustedes de aquellos cuentitos de que ponen al muchacho ahí con la computadora y las sillas allá los pies levantados en una silla a la orilla de la playa o sea esas no son las condiciones la gente se abusa totalmente de acuerdo pero no perdamos el no perdamos el hilo de que es la condición normal de trabajo la misma condición que técnicamente debe tener aquí es la que debe tener afuera Dagoberto tenemos muchas preguntas más no sé si usted continúa y luego sí porque yo sé que esto se carga de preguntas vamos a continuar y después ahí al final nos reservamos un espacio voy a acelerar un poquito porque a veces yo hablo mucho y voy un poquito atrasado con la presentación pero bueno es parte este tenemos ahora bueno ya vimos este proceso vamos a entrar ahora vamos a ver que está vamos a compartir ahora sí aquí estamos de nuevo ya esta parte la vimos vamos a entrar ahora sí al estudio de experiencia esta es la parte práctica ahí por ahí viene una pregunta muy rápidamente que me dijeron que el cálculo del 8% del descuento no le salió en el caso que yo presenté con la información de Zapolis así efectivamente está descontado un poquito más del 8% del 1.23 porque está en 1.12 pero eso obedece a otros movimientos porque son son movimientos tarifarios que ha ido haciendo el INSS a través de los años hay un otro otro momento tal vez al final les explico un poquito pero ese caso que les mostré ahí sí está descontada más del 8% pero la ley lo que dice eso la norma el 8% vean los elementos que componen el estudio de experiencia aquí es donde vamos a hablar ya de cómo se define cuál va a ser la tarifa para el próximo periodo entonces primero estamos hablando de las pólizas del sector privado después voy a hablar de las pólizas del sector público para que ustedes vean que hay diferencias primero hablamos del periodo póliza lo componen los tres últimos periodos anterior al inmediato anteriores al año que vence para que me entiendan voy a hablar de año calendario para no engrar las cosas si yo voy a calcular el 2023 entonces el 2022 es el año que vence me va a ingresar el 2021 el 2020 y el 2019 me consideran los tres años anteriores al periodo que vence ese es el bloque de experiencia que va a analizarse para determinar mi experiencia siniestral esto es importante ¿por qué? porque cada periodo de la póliza va a entrar en tres renovaciones ¿verdad? o sea lo que a mí me pasa en el 2022 se va a considerar en la renovación del 2024 en la renovación del 2025 y en la renovación del 2026 esto es muy importante que lo tengamos claro entonces de repente nosotros tenemos un solo evento que tiene un costo muy alto y ese solo evento nos puede provocar hasta tres recargos consecutivos ¿verdad? y al fin y al cabo cuando hay recargos hay pérdida de dinero y cuando a mí me aplican tres recargos consecutivos yo voy a ocupar por lo menos tres años de buena experiencia después de llegar a ese recargo a ese tercer recargo para volver a la experiencia o al nivel de tarifario que tenía al principio entonces esta cuestión es lo que hace un poco complicado el estudio siniestralidad para nosotros ¿verdad? pero entonces vamos dejándolo claro los tres últimos años anteriores al periodo que vence el monto asegurado son la sumatoria de las planillas reales de los montos consumidos de estos tres años considerados en el estudio la prima la prima neta la prima neta es la sumatoria de las primas de los tres periodos considerados en el estudio ¿verdad? después voy a tener los siniestros que es el costo de los accidentes ¿verdad? de los tres años considerados en el estudio ¿verdad? esto es muy importante la sumatoria de todos los costos en que incurre el INSS para la atención de los accidentes que nosotros reportamos y después tengo la tarifa promedio ¿verdad? que es el resultado de dividir las primas entre el monto asegurado este es un promedio ponderado no es un promedio simple ¿verdad? entonces para determinar el promedio ponderado el promedio real tomamos las primas que nosotros pagamos durante esos tres periodos contra los salarios o las planillas reales que registramos durante esos tres periodos no es lo mismo que decir mire aquí el 1.25 más el 1.29 más el 2.3 dividido entre 3 o sea no es exactamente lo mismo puedo dar cálculos ahí similares pero no no es lo mismo es un promedio ponderado ya ya lo vamos a ver ahí directamente en el ejemplito que preparamos para ustedes pero entonces estos son estos son los vuelvo a ir rápidamente los elementos consideran tres años anteriores al periodo que vence se toma el monto asegurado planillas reales de esos tres años la prima de esos tres años los costos de accidentes de esos tres años y sacamos una tarifa promedio y todo esto lo sacan de aquel historial que ustedes vieron ahí de ejemplo que pusimos anteriormente ahora sí vamos a la parte práctica vamos a hablar ya propiamente del estudio el paso 1 va a ser el estudio de experiencia se determina primero un coeficiente de variación aquí yo les hice una formulita más fácil de entender porque si ustedes leen la norma la norma hay mucha fórmula que no sé cuál es el objetivo de tanta cosa pero el coeficiente de variación es el resultado de dividir el costo de los accidentes entre el 75% de las primas lo explico aquí más fácil que toda esta perolata que está aquí el coeficiente de variación es el resultado de dividir el costo de los accidentes entre el 75% de las primas también considera esto ¿verdad? los accidentes tienen un recargo del 25% ¿verdad? por costos administrativos ¿verdad? entonces si usted lo no efectivamente usted dice oye pero entonces me están comparando el 125% del costo del accidente contra el 75% de las primas sí así está la norma eso es lo que establece entonces tomamos los costos de accidentes de los 3 años en estudio contra el 75% de las primas de los 3 años en estudio y ya esto es factor de fórmula ya está definido así son variables ya definidas para buscar el equilibrio financiero del régimen del riesgo del trabajo entonces menos 1% y ahí me da un coeficiente de variación también aquí hago una aclaración nada más cuando ustedes ven el detalle de costos de accidentes que ahora lo vamos a ver ahora vamos a ver un ejemplito es factible que en el periodo por ejemplo 2021-2022 me aparezcan algunos costos de accidentes del 2015 o del 2014 eso puede ser ¿por qué? porque son casos que de repente están abiertos en alguna medida y están generando costos en este momento entonces ya una vez cerrado el periodo digámoslo así de la póliza el INSS no puede afectar esos números entonces si un accidente de hace dos años me está generando costos ahora el INSS me carga ese costo en este periodo ya lo que se cerró no se puede estar modificando entonces este ese es el primer paso costos de accidentes entre el 75% de las primas menos 1% eso nos da un coeficiente de variación ¿verdad? y con ese coeficiente vamos a determinar un porcentaje de recargo o descuento ¿verdad? y ese porcentaje de recargo simplemente lo ubicamos aquí entonces el resultado el resultado de la fórmula que vimos en la filmina anterior del total de costos entre el 75% de las primas menos 1% entonces lo vamos a ubicar en esta tabla lo vamos a ubicar en esta tabla entonces si el resultado es de 0 a menos de 10 lo que resulte si el resultado es de 10 a 25 un 10% de recargo descuento ¿verdad? de recargo descuento y como me doy cuenta si el recargo descuento si el resultado es positivo va a ser un recargo si el resultado es negativo va a ser un descuento o lo que es lo mismo si la experiencia es positiva va a ser un descuento si la experiencia es negativa va a ser un recargo cuando usted tiene ahí los datos del periodo póliza y te dice mire sumé los accidentes y me dieron 300 colones en costos de accidentes y sumé el 75% de las primas y me dieron 320 colones entonces usted dice la experiencia es positiva tengo el 75% de las primas es mayor que el costo de los accidentes por lo tanto me corresponde un descuento pero si usted me dice mire los costos de accidentes son 300 colones y las primas me suman 250 es una experiencia negativa me corresponde un recargo pero la fórmula me va a tirar un resultado positivo o negativo y entonces es muy sencillo si es positivo el recargo si es negativo el descuento entonces ustedes equiparan el resultado del proceso anterior en esta tablita ya saben si le toca un 5.4 por decir algo o le toca un 10 un 15 un 20 un 25 o un 30% el recargo máximo que se puede aplicar por estudio de renovación es de un 30% que ya aquí esto implicaría que tenemos una relación de costos de accidentes muy muy desfavorable y después nos vamos a determinar los puntos por experiencia ¿verdad? entonces ¿qué hacemos acá? simplemente agarramos la tarifa promedio la tarifa promedio ¿verdad? este y vamos al punto esa tarifa promedio ahora se lo voy a explicar más detenidamente en el ejemplo esa tarifa promedio se obtiene de dividir las primas o sea el 100% de las primas entre el 100% de los costos de accidente entre el 100% de las planillas acuérdense que la prima es el resultado aplicar la tarifa sobre la planilla ¿verdad? en este caso ustedes toman el 100% de las primas contra el 100% de los salarios y ahí les va a les va a dar una tarifa promedio entonces ustedes sacan esa tarifa promedio ¿verdad? y entonces le van a aplicar el coeficiente de variación así de sencillo ya se los voy a explicar en un ejemplito y entonces la tarifa de renovación ¿verdad? va a ser el recargo descuento le sumamos los puntos por experiencia a la tarifa vigente ojo la tarifa vigente les dije hace un rato yo voy a calcular el 2023 el 2022 no entra en el estudio pero la tarifa vigente es la que tengo en el 2022 ¿ok? ya vamos a ver un ejemplito con la aplicación práctica de esto para que ustedes vean que es muy sencillito no hay ninguna no hay ninguna ciencia antes de esto voy a mostrarles esto esto que ustedes tienen aquí es un informe de costos de accidentes busqué uno pequeñito ¿verdad? porque hay hay informes de costos de accidentes que son tres hojas y cuatro hojas y cinco hojas porque son empresas que tienen mucha accidentabilidad pero de esto este ¿qué les quiero qué les quiero decir? ven este detalle aquí dice que el accidente de este viejo que yo quitaré el nombre ¿verdad? entonces que el accidente de Pedro costó 980 mil colones que el accidente de María costó 2 millones y que el accidente de Juan costó 88 millones de colones ojo con esto es un periodo con costos excesivamente altos ¿verdad? y cuando tiene cero días de incapacidad se los voy a a comentar esto es una muerte ¿verdad? es una muerte por un accidente laboral entonces voy al punto ¿verdad? este detalle usted lo tiene que pedir porque usted va que va a saber cuáles son los costos que el INSS le cargó a mi póliza en el periodo que va del primero del once del dos mil diecisiete al treinta y uno del diez del dos mil dieciocho entonces ¿se acuerdan cuando les dije ¿verdad? que no estaba por frecuencia el comportamiento era por gravedad este accidente ¿verdad? que ocurrió fuera de la empresa donde no hay ninguna participación de la empresa además ocurrió por injerencia de un tercero pero que no pudimos demostrar quién fue el tercero responsable si hubiésemos demostrado quién fue el tercero responsable nosotros pedimos la subrogación del caso del accidente pero no lo conseguimos no lo conseguimos entonces en este caso usted dice este accidente me costó más caro que todos los demás accidentes del periodo y que un y que prácticamente todos los accidentes de los últimos cinco periodos póliza ¿verdad? entonces este es un informe ¿verdad? que ustedes lo tienen que conocer este es un informe o un detalle de costos de accidentes por periodo póliza porque a veces usted le pide al INX mire llame los accidentes de tal fecha a tal fecha y le chorrean a usted los accidentes por fecha de ocurrencia no, no, no yo no ocupo fecha de ocurrencia ocupo los costos cargados a mi periodo póliza ¿verdad? en la misma vigencia del periodo póliza entonces esto nada más para que ustedes tengan una idea de lo que es un informe de costos de accidentes entonces este accidente que costó 12 mil pesos es despreciable a la par de este accidente que me costó 88 millones de colones no me costó le generaron un cargo a la empresa por 85 millones de 88 millones de colones ¿ok? eso nada más a manera de ejemplo ahora sí vamos a la parte práctica vamos a la parte práctica esto es un estudio de siniestralidad entonces es un ejemplito desarrollado para la presentación ¿verdad? entonces este es el comportamiento tarifario que ha tenido esta empresa ¿verdad? entonces si ustedes ven nosotros veníamos descontando veníamos en el 1.62 bajamos al 1.45 bajamos al 1.33 aquí nos mantuvimos en 1.33 porque en ese momento no podíamos descontar por debajo del 1.33 porque esta relación que yo me mantenga de un periodo en la misma tarifa eso es prácticamente imposible ¿y por qué es prácticamente imposible? porque la única condición para que esto se dé es que el costo de los accidentes sea exactamente igual que el 75% de las primas y que eso me coincida va a ser muy difícil pero en este caso era porque la tarifa mínima en ese momento estaba aquí por eso aquí no pudimos aplicar más descuento después se hizo un estudio actuarial y la tarifa mínima para esa actividad bajó y entonces pudimos volver a optar por descuento ¿verdad? pero entonces este fue el comportamiento siniestral o sea esta empresa en el 2014 2015 tuvo 1.600 millones en planilla se le aplicó el 1.62% y eso equivale a 26 millones de colones y los costos de accidentes fueron de 8 millones y algo en el siguiente periodo 1.600 en planilla 1.45 en tarifa 23 millones en prima y 13 millones en costos de accidentes aquí fueron costos de accidentes un poco altos aquí bajamos y aquí es donde está el caso del fallecido entonces vean ustedes el comportamiento siniestral que traíamos aquí se nos perdió por completo entonces les aplico este cálculo para decirles y para demostrarles que lo que nosotros traíamos como un buen comportamiento aquí ya se nos salió del canasto entonces aquí vamos a calcular a manera de ejemplo la renovación del 2022 2023 entonces se consideran vamos a calcular este se consideran los tres años anteriores al periodo que vence el que vence es este y se consideran los que están sombreados aquí ¿verdad? facilito para entenderlo entonces ¿cuáles son los periodos considerados? estos entonces arrastramos aquí el total de salarios de cada uno de los periodos las tarifas correspondientes de cada periodo las primas correspondientes de cada periodo y los costos de accidentes de cada periodo y aquí yo saco el 75% de las primas ¿verdad? los 69 millones por el 75% son 52 de las 69 millones en prima que pagamos en estos tres periodos únicamente tengo disponible es el 75% entonces aquí aplicamos la formulita que estaban en las primeras anteriores el total de costos ¿verdad? el total de costos entre el 75% de las primas menos 1% y el resultado me dio 118 118 es un valor positivo eso quiere decir que me toca un recargo ahora bien ¿y cómo me doy cuenta fácilmente que es un recargo? porque tengo 114 millones en costos contra 52 millones en prima disponible entonces la relación fue muy negativa entonces al aplicar aquella fórmula me da 118 lo equiparon en esta tabla y entonces me dice mire de 100 a menos de 200 le toco un 25% de recargo entonces sacamos la tarifa ponderada la tarifa ponderada es igual a dividir el total de primas entre el total de salarios por 100 entonces si ustedes dividen esto entre esto y lo multiplica por 100 le dicen que es 1.37 esa es la tarifa ponderada ¿verdad? entonces una vez obtenida la tarifa ponderada le aplicamos un 25% entonces usted agarra el 1.37 y lo multiplica por 0.25 y le dice que le toca 0.34 estos son los puntos de experiencia ¿verdad? entonces agarramos la tarifa que vence que es el 1.12 le sumamos el 0.34 y me dice que pasamos a 1.46 entonces estos numeritos me indican que tuvimos costos de accidentes muy altos que la experiencia fue negativa que me correspondía un 25% de recargo y pasamos de 1.12 a 1.46 entonces la buena experiencia siniestral se perdió ¿por qué se perdió la buena experiencia siniestral? bueno por los costos de los accidentes y en este caso fundamentalmente por un accidente por un evento ¿ok? entonces este es el famoso estudio de siniestralidad ¿verdad? los conceptos del periodo póliza el monto asegurado planillas la tarifa la prima y los costos de accidentes ustedes piden el detalle de costos de accidentes y piden el detalle del comportamiento de la póliza y el INSE los tiene que facilitar ¿verdad? y ustedes agarren la información y entonces ¿qué es lo que pasa? vean que yo puedo estimar el comportamiento que va a tener mi póliza para el próximo periodo ¿verdad? una vez cerrado el 2021 en este caso aquí les puse año calendario ¿verdad? pero entiéndase aquí que va por decirles algo el 1 de octubre al 30 de septiembre entonces este ya con estos numeritos ustedes pueden estimar cuál va a ser la tarifa de renovación para la próxima renovación del seguro de riesgo del trabajo entonces así muy sencillito en este caso me corresponde un recargo ¿verdad? y entonces la buena experiencia se pierde ahora bien ¿cuál es el tema? veanlo aquí solo aquí yo tengo 94 millones en costos ¿verdad? porque aquí está cargado aquel muerto de 88 millones de colones ya con solo esto yo me aseguro que para la renovación 23-24 mi experiencia va a seguir siendo negativa y para la renovación del 24-25 mi experiencia probablemente va a seguir siendo negativa quiere decir que ya yo en el 22-23 tuve un recargo probablemente estos costos me van a provocar el otro recargo en el 23-24 y me van a provocar otro recargo en el 24-25 hasta que este año salga de los años considerados en el estudio de experiencia pero ya solo este caso me llevó a tres recargos y lo que decía en algún momento si usted quiere volver al 1.12 después de tres años de castigo va a ocupar tres años de buena experiencia para volver a llegar al 1.12 voy al punto quiere decir que durante seis años ¿verdad? yo estuve pagando recargos tarifarios y eso son pérdidas adicionales insisto la pérdida mínima era el 1.12 pagar el 1.46 o el casi 3% que va a terminar pagando esta póliza es una pérdida adicional ¿verdad? y entonces en la próxima renovación yo le puedo decir a la empresa mire para la próxima renovación ¿verdad? aquí estimamos la proyección de salarios por el 1.46 y vamos a pagar 32 millones entonces la gente me dice a la poña pero vamos a pasar de pagar 22 más o menos a pagar 32 ¿sí? ¿por qué? por una mala experiencia entonces esta herramienta me sirve también para que la gerencia entienda que la seguridad también deja réditos que la seguridad también es rentable ¿verdad? y entonces en este caso les hablo de un accidente muy particular y que ni siquiera fue responsabilidad de la empresa ¿verdad? pero estos comportamientos los ve uno porque la empresa no le da mucho seguimiento a los accidentes y usted llega y empieza a investigar y se encuentra un montón de vicios ¿verdad? entonces aquí hablamos de la parte financiera impacto económico por supuesto por supuesto que hay un impacto económico directo en las finanzas de la empresa y vamos al punto cuando usted le da la gerencia en términos financieros también es fácil que nos pongan más atención entonces un comportamiento negativo usted lo puede tomar y aprovechar para decirle a la gerencia mire tenemos que hacer un esfuerzo significativo en la parte de gestión preventiva en la parte de seguridad porque tenemos que buscar este objetivo ¿cuánto vamos a tardar? puede tardar tres, cuatro, cinco, seis años no importa el tiempo que tarde pero tenemos que enfocarnos en esta dirección porque financieramente esto es rentable para la empresa y vamos a enfocarnos en alcanzar en algún momento la tarifa mínima descontar en el ocho por ciento por debajo de la inicial y mantenernos en esa en esa tarifa ok ese fue el estudio de experiencia para el sector privado o sea todas las pólizas de RT general permanentes pasamos por este proceso para cada año de renovación para cada o sea una vez al año el ING nos pasa por este filtro y nos calcula la experiencia vamos ahora a revisar el estudio de experiencia para el sector público que es más favorable mucho más favorable los elementos que componen el estudio ¿verdad? son sencillos aquí nos consideran cinco periodos anuales ¿verdad? en la empresa privada o en el sector privado eran tres periodos aquí consideran cinco periodos anteriores al periodo que vence el otro elemento es el monto asegurado anual o sea el monto asegurado anual fue el comportamiento de los salarios de esos cinco años y en este caso se saca un promedio el de este más este más este más este más este dividido entre cinco entonces sacamos un monto anual medio monto asegurado anual medio y también se determina un costo anual medio entonces los costos de accidentes de este más este más este más este y este entre cinco vean que esto eso también nos ayuda a dispersar un poco cuando hay costos significativos entonces les digo que en realidad es más favorable para el sector público pero aún así está definido en la norma ok y aquí no entran en juego las primas ya con esas tres variables vamos a aplicar el ejercicio ¿verdad? entonces paso uno aquí no hay todavía coeficiente variación primero se saca una tarifa de riesgo ¿verdad? y esa tarifa de riesgo ahora la vamos a ver aplicado en el ejemplito esa tarifa de riesgo se saca tomando el costo anual medio de los accidentes y lo dividimos entre el monto asegurado anual medio ¿verdad? o sea entre el medio de las planillas el promedio de las planillas por cien menos uno por cien aquí es aquí es tarifa de riesgo entre tarifa vigente menos uno por cien ¿verdad? y después me aplican el porcentaje de recargo descuento que aquí también hay variaciones en la tablita si ustedes comparan esta tablita con la otra pues hay variaciones pero yo simplemente tomo el valor del coeficiente de variación y lo equiparon en esta tablita para saber si es menor a 10 lo que resulte o si es un 10 un 15 un 20 un 25 un 30% de recargo o de descuento ¿y cuál? ¿cómo doy cuenta si es recargo o descuento? porque el coeficiente de variación va a ser positivo o negativo si es positivo es un recargo y si es negativo es un descuento ¿ok? y entonces sacamos después los puntos por experiencia ¿cómo sacamos los puntos por experiencia? la tarifa vigente ¿verdad? que igual que en el sector privado me consideraba tres anteriores al periodo que vence aquí son cinco anteriores al periodo que vence la tarifa vigente es la tarifa que está vigente en el periodo que vence en ese momento ¿verdad? entonces se multiplica la tarifa vigente por el recargo de descuento que me dio esta tablita ¿verdad? y entonces ahí sacamos el coeficiente de variación si el coeficiente de variación es negativo aquí la fórmula lo que dice es si el coeficiente de variación es negativo lo multiplica por menos uno esto es simplemente para que le cambie el signo a la fórmula ¿verdad? pero ya usted sabe que si es negativo es el descuento y si es positivo el recargo ¿verdad? entonces así de sencillito y entonces la tarifa de renovación ¿verdad? va a ser aplicar ese porcentaje de recargo de descuento a la tarifa vigente vamos a ver un ejemplito ¿verdad? vamos a ver un ejemplito y aquí para que ustedes entiendan y vean el porqué es más favorable lo que hice fue tomar la misma experiencia de esta póliza que esta póliza es del sector privado pero lo que hice fue tomar la misma experiencia le agregué los periodos anteriores porque en el sector privado me consideraba menos periodos y aplico la misma metodología para que ustedes vean que el recargo en esta póliza del sector público si esta hubiese sido la información de la empresa o de la póliza me hubiese dado un recargo del 1.34 en cambio la metodología en el sector privado me dio 1.46 entonces aquí les estoy demostrando que la metodología de cálculo es más favorable en el sector público pero pero hay una mala experiencia que está generando recargos indistintamente la experiencia sigue siendo negativa y sigue generando recargos no en el mismo nivel que la empresa si la póliza fuera del sector privado pero sigue generando recargos entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? igual pasamos la información de los periodos considerados el que se vence es el 21 22 ese no entra en juego entran los 5 anteriores los salarios de los 5 años anteriores la tarifa de los 5 años anteriores y la prima de los 5 años anteriores y los costos de los accidentes de los 5 años anteriores entonces aquí sacamos el monto asegurado medio esto entre 5 me da 1644 millones el costo medio esto entre 5 me da 25 millones entonces sacamos la tarifa de riesgo que es el costo medio entre el monto asegurado medio y entonces me dice que la tarifa de riesgo es 1.54 si equiparamos el sacamos el coeficiente de variación entonces sacamos el coeficiente de variación que era aplicar la tarifa de riesgo entre la tarifa vigente menos 1% me dice que es un 20% entonces el resultado del coeficiente de variación fue 37.69 me vengo para acá y me dice que fue un 20% de recargo si ustedes revisan en la semana pasada el recargo en el sector privado me dio un 25% aquí me dio un 20% es más favorable entonces agarramos la tarifa vigente que es la que está por vencer le aplicamos el 20% y me da 0.22% y después agarramos la tarifa vigente y le sumamos porque es un recargo porque la experiencia fue negativa ¿verdad? y entonces me da 1.34% entonces esta es la metodología para aplicar el estudio de renovación o el estudio de experiencia en una póliza del sector público insisto esto es una cuestión financiera tiene un impacto económico significativo y la idea es que ustedes administren este seguro y cuando digo administren es para que lo conozcan ¿verdad? lo detallen lo revisen lo puntualicen y le den seguimiento ¿verdad? en las empresas muchas veces tenemos el seguro y la gente no le da seguimiento y hay gente que me dice no es que es la póliza hay que pagarla y no se puede hacer nada por supuesto que podemos hacer mucho ¿verdad? entonces la falta de seguridad tiene un costo para la empresa y un buen programa de seguridad un buen programa de gestión pues tiene un impacto positivo un impacto económico positivo para la empresa y aquí estamos hablando de dinero en esta empresa es una empresa pequeñita ¿verdad? pero ustedes algunos de ustedes estarán en empresas más pequeñitas pero muchos estarán en empresas más grandes y algunos estarán en empresas muy grandes entonces entre más grande sea la empresa más es la cantidad de dinero más es la cantidad de plata que está en juego ¿verdad? y es es parte de los objetivos ¿verdad? entonces una situación un comportamiento siniestral negativo que de repente me puede me puede estar afectando en este momento pues entonces yo podría aprovecharlo para convencer a la gerencia que nos dé un poquito más de recursos para trabajar en la parte de gestión preventiva entonces de grosso modo por ahí está la experiencia que quería compartir con ustedes ¿verdad? insisto la idea era que conocieran la parte legal un poquito ¿verdad? que conocieran los componentes del seguro que conocieran un poquito los elementos del seguro riesgo del trabajo y que conociéramos un poquito el estudio de experiencia ¿verdad? diferencias entre el sector privado y el sector público sí, sí las hay pero al fin y al cabo en los dos hay números y datos financieros que son importantes para considerarlos dentro de la gestión del negocio de mi parte de mi parte les agradezco un millón y pues ahí quedo anuente a lo que nos digan este las consultas que nos puedan hacer parte los participantes también y Marjorie y los otros compañeros ahí ustedes me indican ok Dago este Dice Diego Rivera Campos ¿aún se aceptan casos COVID si es contagio en el centro laboral? sí sí, sí eso no ha cambiado mientras 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 el COVID lo seguimos manejando igual ajá ok dame un segundito para pasarte la otra aquí vienen dice Diego Rivera el INSS puede rechazar un caso de un accidente laboral realizando otras labores diferentes al puesto de nombramiento pues en este caso no digámoslo así este acuérdense que el concepto de accidente de trabajo en el artículo 196 lo que dice es el accidente es causa el trabajo que se ejecuta ¿verdad? este si yo soy jardinero y hoy no llego al mensajero y usted como patrón no sabe que yo manejo la moto y me conozco la ruta y usted me dice ha vuelto usted tiene que ir de mensajero ¿verdad? ok pues a mí me contrataron de jardinero pero en ese momento mi trabajo es de mensajería entonces yo estoy haciendo el trabajo que usted me encomendó entonces no no tiene ninguna afectación ok y la última si puede aclarar o hablar sobre los accidentes de trayecto las circunstancias que se puede reconocer vean ese ese es todo un tema para un taller y una discusión ¿verdad? yo particularmente y ahí les voy a dar mi posición muy particular ¿verdad? y yo sé que aquí puedo entrar en conflicto con muchos de ustedes y este pero yo soy del criterio de que de que a una empresa es más si hay un hay un pronunciamiento del departamento de riesgos del trabajo del año 2004 si mal no me acuerdo cuando estaba Sebastián Martínez en riesgos del trabajo en una consulta que nosotros hicimos donde él emitió un criterio que para ese momento para nosotros era muy razonable él decía que no se le puede cargar al patrono con una responsabilidad que no puede manejar ¿verdad? este yo particularmente comparto eso sin embargo el INSS ha ido modificando los conceptos siento que también ha habido en alguna medida ¿verdad? desinformación ¿verdad? o despreocupación para mantener a los asegurados bien informados porque porque inclusive además en algún momento con un colega nuestro Marjorie y con Fernando nos fuimos a riesgos del trabajo íbamos a ir varios colegas pero al final solo coincidimos Fernando y yo a hablar sobre el tema de accidente en trayecto ¿verdad? el accidente en trayecto está tipificado sin embargo hay muchas variaciones pero básicamente los tres elementos necesarios ¿verdad? que tipifican el accidente en trayecto es primero que sea en el recorrido habitual de su casa al trabajo y viceversa y tiene que haber razonabilidad en el recorrido y entiéndase razonabilidad en el recorrido no es un recorrido fijo que yo tengo que ir siempre por avenida 10 no, no para llegar desde mi casa al puesto de trabajo yo puedo irme por avenida 10 por 12 o por 14 ¿verdad? y hoy usamos porque hay que evitar el tráfico y todo lo demás pero que haya razonabilidad en el recorrido que haya razonabilidad en el tiempo ¿verdad? Goberto sale a las 5 de la tarde y normalmente tarda una hora en llegar a la casa y resulta que Goberto salió a las 5 de la tarde y tuvo un accidente a las 7 de la noche entonces tiene que haber razonabilidad en tiempo pueden haber razones que justifiquen el aumento en el tiempo ¿verdad? perfectamente válido pero tiene que haber razonabilidad y lo otro y ser demostrable ¿verdad? tiene que ser demostrable esa es la parte que es muy importante a nivel de empresas vean estamos manejando esto con una con una pasividad increíble cuando yo tengo un accidente en la planta ah vamos a la planta a investigar el accidente pero cuando tenemos un accidente en trayecto ¿y dónde se hace la investigación? vean perdón pero la investigación no se hace en el escritorio o sea si hay que hacer investigación hay que ir al lugar hay que demostrar y lo otro es también tenemos que pedir documentos de referencia vean ahorita ahorita y hablemos así con toda la transparencia del caso porque todos tenemos el mismo objetivo ¿verdad? y aquí si a alguno le cae el guante pues no se lo va a tener que plantar pero hoy por hoy tenemos muchísimo problema en las empresas con el tema de las licencias y de los documentos de los medios de transporte ¿verdad? primero en este país todo accidente de tránsito es competencia del INSS tiene que ser atendido por el INSS ¿por qué? porque existe el SOA el seguro obligatorio de automóviles y es obligatorio todo vehículo que circula en este país tiene que tener el SOA el que no tiene SOA está incumpliendo entonces ¿qué es lo que pasa? llega un trabajador tiene un accidente de motocicleta y entonces no llama al tránsito porque si llama al tránsito le quitan la moto ¿verdad? ojo el primer problema entonces no llama al tránsito pero me quitan la moto y no va al hospital porque en el hospital le dicen que fue un accidente de tránsito y lo mandan para el INSS y no puede ir al INSS porque no hay parte del tránsito y entonces el INSS le dice si no hay parte del tránsito el accidente no existe y entonces el trabajador todo trasquilado hasta que aparece algún sabio por ahí le dice ah, vea, métaselo a la empresa por accidente en trayecto entonces vienen a la empresa y le dicen bueno, mire, es que yo ayer cuando iba se me atravesó el perro y entonces me salí y usted dice mire ¿y el parte oficial de tránsito? ah, no, yo no llamé al tránsito porque pensé que no era mucho y usted dice sí, pero está todo trasquilado entonces, usted empieza a investigar y usted tiene todo el derecho porque acuérdense que es mi obligación como patrono hacer la investigación del caso inclusive la ley dice indagar todos los detalles circunstancias y testimonios la ley en eso es suficientemente amplia ahora bien ¿qué hacemos? cuando ese accidente no es demostrable ¿verdad? yo parto igual que el INSS y si no hay parte no hay parte del tránsito el accidente no existe yo no tengo forma de verificar si el accidente fue en el lugar que usted indica y a la hora que indica y en las condiciones que usted indica entonces en ese tema podríamos aquí hacer un taller y discutir un montón de gente y probablemente entramos en conflictos entre nosotros pero pero yo básicamente le digo a la gente ¿verdad? en el recorrido normal siempre y cuando no hayan variaciones en el recorrido por un interés personal del trabajador ¿verdad? porque uno tiene casos donde el trabajador le dice mire es que yo cuando iba para la casa pasé al cajero y cuando salí del cajero me asaltaron y me apuñalaron todo este montón de problemas que que nos están llegando de rebote porque la gente está incumpliendo yo le digo a la gente lo que les decía al principio miren no le quiero quitar el derecho al trabajador pero tampoco puedo permitir que el trabajador abuse abuse de la empresa y la empresa no tiene por qué resolver un problema ¿verdad? que está generando el trabajador con un vehículo sin documentos o un conductor sin licencia etcétera etcétera o sea que pecado pero hay que acomodarnos en ese sentido pero ahí el accidente en trayecto hay mucho que discutir ok él iba a seguir con unas cuantas preguntas más para cumplir ajá en el chat tenemos varias preguntas y dice una Patricia Calderón ¿qué pasa cuando un trabajador reporta el accidente ocho días después o incluso no lo reporta sino que asiste a la caja? ¿tiene la empresa la posibilidad de liberarse de su responsabilidad con este empleado? ok vamos a partir de un principio básico la única entidad que pueda acreditar la existencia de un accidente es la empresa no es la caja ¿verdad? obviamente la caja es sencillo o sea en la caja el manejo es sencillo es más casi que hasta casi que hasta provocan que el trabajador diga que es laboral para tirárselo para el otro lado ¿verdad? cuando el trabajador asiste a la caja y dice mire es que yo estaba en la empresa hace un mes en la empresa y me cayó una tarima y me golpeó el hombro me cayó una caja y me golpeó el hombro y cuando el trabajador dice empresa o dice trabajo inmediatamente le dicen mire váyase con esta referencia para el patrono para que lo manden al INSS ¿verdad? y entonces voy al punto y ojo con esto y ustedes tienen que conversar con la gente yo siempre le digo a la gente si usted va a ir a la caja a decir que es laboral primero hable con la empresa para estar claro ¿verdad? pero no enredemos la cancha porque una vez que usted como trabajador dijo que era laboral la caja ya no admite el caso ¿verdad? y entonces el trabajador puede quedar en el limbo ¿y por qué puede quedar en el limbo? porque si yo como empresa determino que no tengo evidencia suficiente o no puedo sustentar no puedo demostrar la ocurrencia del accidente no hago la remisión ¿verdad? porque la única entidad que acredita la existencia del accidente antes los que son más bellos trabajadores en esto se acuerdan que antes no llegaban cobros del INSS por casos no asegurados porque decían mire hubo un caso de Dagoberto Pérez caso no asegurado porque el trabajador lo atendió la caja y entonces la caja llegaba y decía mira atendía a Dagoberto por un accidente y el accidente costó 250 mil colones y entonces le cobraba al INSS los 250 mil colones porque se supone que fue un accidente laboral cuando el INSS le cobra a la empresa yo como empresa le digo no Dagoberto Pérez no se accidentó nunca en la empresa yo no le puedo pagar a usted un costo de un accidente que no tuve entonces el INSS se da cuenta que el procedimiento que está aplicando es incorrecto porque la única entidad que puede acreditar el accidente está diciendo que no entonces cuando el INSS se ve pensado por los patronos el INSS dice no la caja perdón pero yo no le puedo pagar si no existe denuncia del accidente ¿qué hizo la caja después de eso? y probablemente no lo han visto cuando llega un viejo para que lo atiendan por un accidente de trabajo porque la persona dijo que era laboral entonces le generan una factura a nombre del trabajador y le dice mire lleve esto esta remisión al patrono y aquí está la factura cuando usted nos trae la copia de la denuncia del accidente nosotros rompemos la factura o sea le generan factura a nombre del trabajador pero insisto ¿verdad? el trabajador por eso les decía al principio que ustedes tienen que tener normas claras ¿verdad? porque en derecho hay un principio que dice lo que no está prohibido es permitido entonces tienen que tener regulado la obligación del trabajador de reportar todo accidente de manera inmediata a su jefatura porque es la única herramienta que yo tengo para poder hacer una investigación y determinar si corresponde o no corresponde pero insisto a falta de normas en Río Revuelto ganancia de pescadores ¿verdad? eso es parte de lo que ustedes tienen que ir regulando y controlando para evitar esos vicios que son comunes en las empresas igual si el accidente lo reporta después de los ocho días y se demuestra que efectivamente ocurre y todo lo demás ustedes pueden hacer la denuncia del accidente simplemente que se les va a cargar como un caso no asegurado ¿por qué? porque hubo un incumplimiento en el plazo de denuncia y caso no asegurado significa que si el accidente costó 250 mil a usted patrono le va a llegar el cobro de los 250 mil colonos otra consulta en relación a los trabajadores que salen en la hora de almuerzo la pregunta de Benin Salazar y dice ¿igual los cubre esta póliza durante este periodo? vean en la hora de almuerzo hay algo muy interesante ¿verdad? porque el código también dice cuando el trabajador permanece bajo la dirección y dependencia del patrono y en los tiempos de descanso se rompe la relación laboral porque no hay dirección y dependencia del patrono aunque el tiempo sea pagado porque dependiendo el tiempo de almuerzo a usted se le reconoce o no se le reconoce en el pago pero no importa eso es un beneficio que me da el código de decir mire su medida de almuerzo es pagada por la compañía sí pero acuérdense que primero yo no le pago a usted para que vaya a almorzar ¿verdad? o sea usted va a almorzar porque ocupa comer no es porque yo le pague para que usted vaya a almorzar este y lo otro no hay dirección ni dependencia del patrono entonces usted ni está ejecutando un trabajo ni hay dirección ni dependencia del patrono ahora bien si usted va al comedor a ingerir sus alimentos y la silla que yo patrono le proporciono para que usted vaya al comedor si la silla se le quiebra y usted se quiebra un brazo eso sí es mi responsabilidad porque es en el uso de la instalación que yo le estoy facilitando ¿verdad? pero no o sea un colaborador que a la media hora de almuerzo a la hora de almuerzo sale de la empresa y va a almorzar a una soda que está a los 500 metros y lo atropeña en vehículo no es accidente laboral muy bien hay otra de don Braulio que dice ¿qué sucede si un educador va a realizar visitas domiciliarias y sucede un accidente ¿qué documentos deben existir para respaldar el accidente laboral? en caso de que sean actividades de representación institucional y el trabajador asiste y sucede alguna situación ¿se puede justificar? sí sí perfectamente acuérdese acuérdese que la declaración la denuncia del accidente es una declaración jurada y se parte de un principio y lo que usted patrón me está indicando en la denuncia es verdad ¿verdad? entonces la institución da toda la explicación en la denuncia ¿verdad? y no hay ningún problema porque al fin y al cabo él está cumpliendo su trabajo ¿verdad? entonces no hay ningún problema y ahí se hace la explicación correspondiente en la denuncia del accidente ¿verdad? y por eso insisto ¿verdad? en el índice parte de un principio y lo que usted patrón no me dice es la verdad o sea en realidad no hay por qué dudar por eso solamente que médicamente después el índice diga mire es que este trauma que tiene el trabajador no corresponde con lo que me dicen en la denuncia entonces en ese caso el índice podría declinar pero por una condición de cumplimiento de órdenes del patrono que también está tipificado no hay ningún problema Arianna hace una consulta dice cuando se va a dar servicios de manera permanente a una empresa y se reportan posibles riesgos por mal estado de infraestructura del centro donde voy a prestar los servicios y un trabajador mío se accidenta por estas condiciones reportadas ¿quién tiene la responsabilidad? ¿mi empresa que no puede controlar el riesgo porque la infraestructura no me pertenece o el cliente? y repítame un poquito la pregunta ¿de quién es la instalación? la instalación es del cliente y el empleado del subcontratado se accidenta por malas condiciones ok la responsabilidad es del dueño de la póliza o sea si es mi empleado el accidente se le carga a mi póliza no a la póliza de la empresa a la cual yo le doy el servicio o sea las condiciones de riesgo obviamente entiéndase que mi empresa le da un servicio de limpieza por ejemplo a la empresa de Elizabeth yo trabajo bajo esa modalidad los riesgos de esa empresa son prácticamente los riesgos con los que yo convivo y en toda empresa hay riesgos también tengamos en claro una cosa porque a veces la gente dice mire es que ya yo reporté y no se corrigieron y miren esa es la dinámica normal en las empresas el riesgo cero no existe los riesgos son dinámicos se crean todos los días se crean por los mismos trabajadores ¿verdad? pero voy al punto ¿para quién trabaja el señor? trabaja y se lo pasa a ese tercero pero ya eso implica demostración de responsabilidad de un tercero después de un proceso judicial por ahí había una una pregunta pero no preciso de la de la de la persona que lo hizo y va a haber pido precisamente sobre las actividades recreativas si pueden no ser asegurables ante el INSS alias partidos de fútbol campeonatos internos que haga la la empresa fuera de las horas normales de trabajo si eso puede estar cubierto o no por el retengo las actividades organizadas por la empresa ya están cubiertas en el seguro de riesgo del trabajo ¿verdad? las actividades organizadas por la empresa o sea ojo ¿verdad? organizadas por la empresa no es porque la empresa patrocina el equipo de fútbol y entonces les doy el uniforme yo les regalo el uniforme ahí con el ojo de la empresa y la gente decide dónde va a jugar y en qué campeonato se mete etcétera etcétera no 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 actividades recreativas organizadas por la empresa o actividades de responsabilidad social ¿verdad? si la empresa dice miren vamos a ir a limpiar la playa el fin de semana y voy a llevar 20 empleados de la empresa a limpiar la playa ese tipo de actividades ya están cubiertas en la póliza de riesgo del trabajo antes no pero hace como no sé 5 o 6 años por ahí ya están consideradas entiéndase actividades organizadas por el patrono porque entonces usted tiene la obligación como patrono de asegurar las condiciones de higiene y seguridad en el manejo de esa actividad no sé si hay alguna otra otra pregunta porque algunas fueron reiterativas de lo que ya se había dado en el chat Eli lo que veo son agradecimientos y felicitaciones por la presentación por la información brindada básicamente Marjorie ok bueno de mi parte de mi parte registrarles el agradecimiento y ojalá de todo corazón espero que haya sido de utilidad para ustedes y que algo algo nuevo se hayan llevado de la presentación no de hecho este el tema nunca se agota es un tema de nunca de nunca acabar cada vez aparecen circunstancias especiales que hay que analizarla jurídicamente si proceden no proceden y por qué y para eso los compañeros de salud ocupacional o los integrantes de comisiones que hacen los estudios las investigaciones deben estar deben desarrollar mucho expertise bajo esa ese mundo del trabajo que cambia constantemente todos los días y las actividades se incorporan perdón nuevas actividades al mundo del trabajo y que hay que que no 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 Gracias por ver el video.